Ya, y ahí se da así caballero, está en directo. Está grabando. Está grabando, ahí lo dice. Está grabando. Está grabando. Está grabando. Está grabando. Está grabando. Está grabando. De que a mi basura de celular siempre se me pierde. Ahí está. La cara. No me llegó, no me mentira. Ahí me llegó. Lique. Lique. Estamos en vivo. Lique. 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 ¿Se escucha mal o no? Más o menos. Sí, se escucha como... Sí, se escucha como... Sí, se escucha como... Ajá. Se escucha como metálico. ¿Puedes disparar el micrófono? Ajá. ¿O no lo apoyaste? Es que no me lo presta. ¿Cómo no? ¿Entra el micrófono? No, pues si entra. Es que... Sí, pero puede ser el audífono. ¿Por eso hay audífono o micrófono? Sí, pero audífono o micrófono sale ahí. Ajá. Hola, güey. Es que no me ha llegado a ver. Es que no me ha llegado a ver. Es que no me ha llegado a ver. Es que no me ha llegado. Se me ha llegado a ver. Se me ha llegado a una lavadora. No me voy a poner esto. ¡Pero la lavadora! ¡Vamos a partir de esta basura! ¡Vamos a partir de esta basura! ¡Vamos a partir de esta basura! ¡Vamos! No, este no lo... ¿Y no dónde lo pescamos? ¿Por qué será? No sé qué será... Mira, le das preguntas a quién va a jugar. Alivina! El dueño del canal, pues... ¿No es por qué no lo hay? ¡Ah, no hay que ir de nuestro! Aquí lo estamos arreglando un poquito... A ver, personalizar... Se escucha como la web, nos dice el Dan, sabemos que estamos trabajando para usted. Voy a bajarle acá... Deshabilitar todos los efectos de sonidos... A ver... A ver... Voy a bajar un poco la web... Ampliar amplificación del micrófono... Aceptar, a ver... Ay, ahora no pesca ahí... Chucha... No sé, que bajó el volumen mucho... Ah, ya, ya... Tengo que poner el máximo entonces... A ver, ahí... 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 ¡Ale! No, ahora no pesca... No, ahora no pesca... Es que esa es la amplificación del sonido... Sí, ese... Deshabilitar... A ver, deshabilitar... ¿Cuál es esa? Ahí queda... Ahí queda... Ahí está... Ahí está... Ahí no pesca... Ahí no pesca... Ahí no pesca... Dale, dale... Bye, bye, bye... Jajaja... 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 A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Si, pues... Si... Si... Como uno así... Muy rígido... Me imagino que va a alguien con un... Que esté un nuevo video, o no? A ver... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo no, 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 no. No, 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 no. y tendrían que enviarlos por lo menos una vez ¿verdad? podría aprovechar de comprar este un PC bueno si claro si claro hay premios para los que se suscriban pregúntenle por supuesto un buen premio de hecho suscríbete ahí vas a recibir el premio dale dale compartanle agua con cualquier dale lo mismo que sea independiente que le caigan mal con tal que venga gente dale porque no le compuesto cariño a este güey por la pura dale el gay pinche gay y vos cuentas por cabrón algo nuevo que contar sebo no y tu memo que ayer hizo una rendición del residen 4 y tenías hartas visitas le compartí con el chop y puse el león jajajajajaja ay eres del tel sonido del jugo repetido no creo que no No, se escucha bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, yo sabía el truquito del toasty, el de apretar el stort, pues si, ah ya, tenía que estar arriba todo entonces. Ahora sigo en la guapo cabrón hasta que al fin hicimos el like del chavalín, era sorpresa Nento, nadie sabía, nadie sabía, nadie sabía, nadie sabía, nadie sabía, nadie sabía, no, 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 Mira el Matías, llega uno, Matías Salazar dice, Oli, mira, bueno Matías, como está ahí, dice el juego culero hermoso, y el pelado Capón mandando sus caches, sus caches, uff man, este es un juegazo, el Dan dice, y que onda con la barra negra de la derecha, que barra negra, que barra negra, ahhh, los comentarios, tranquilo, tranquilo, vamos a arreglar, ahhh, no vieron nada, ahhh, iba demasiado bien, creo, 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 creo que hay una falla, es que una barra negra que se ve, ayí, vean, ahí estamos, no, no se ve, no se ve, no, no pesca, 마무�gar, si no, si no lo sacamos, no mismo, y agrandamos la pantalla, mam, no está en intermitente, porque no estoy en casa, no importa, tranquilo, tranquilo, Alerta Dice Ornstein, el asesino de dragones Bueno, Ornstein Está bueno el DMC El Devil May Cry Oh, legal que salió el Devil May Cry 5 ¿Dónde está el alerta? El CBS, el manejador Un 100 suscriptores ¿Parece? Cuatro coqueros juegan Ah, yo jugaba los tres Yo jugaba el tres nomás Te superé mierda Que baboso Añadir Me falta el cuatro y es el uno que salió a Play 3 Creo que era como un agua externa Ah, el DMC El DMC No sé, ni siquiera lo he visto Sé que existe, pero no lo he visto León pone Uy, hola Javi, le ponen los monitos Tapando en la cara La león había puesto el Javi Uy Si Con Glau Colegado bueno mi favorito Fuso Matías Con Glau aquí estaba terrible Si 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 Se mantiene en la ley De estas seis mil Si Si hacía toda la experiencia Le sacaba toda la wea Antes de llegar a los jefes No, ya después arreglo los comentarios Ya entonces desactivo los comentarios de grande la pantalla Para que vean mejor los cabros Toquemos esto, mantenemos un poquito más para allá Y aprendemos la imagen Si 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 Julio Julio quita caleta con ese combo en el aire Si El combo del cuadrado en el aire es lo mejor que tiene Aunque lo puedes tener caleta Si lo pongo en triángulo lo puedes subiendo Si incluso contra el primer jefe que hay acá Porque estobra así todo el rato Si el waal no te pegar pues lo pitería asi weón Si Aunque el combo primero que tiene este weón es El Con los del circulo Esa weón Le . Va a quedar ese fondo pero es por la capturadora Viene como un fondo ahí negro Ya dale A ver si me avisa si se ve bien A veces no sé si se ve Si Si UM Un poquito mas pequeño Están celebrando el día a la mujer, por eso los autos, güey. Verdad, güey. Cuidado de arriba, ahí, para que salgan de esa alerta. Ya está. ¿Estamos listos? Estamos listos. Ahora sí. Deberían haber aparecido los comentarios, pero no aparecieron. Éxito. No, abren los cabros. ¿Por eso decías lo de la nube, güey? Ah, puede ser. Puede ser, güey. A ver. Juega con el chino que tiene manos de fuego, dice. De Lord's Day. Y el Mati dice, el Liu Kang era bacán igual. Rapidito, güey. Uuuu. Que verán que estén acá, cabros. Compártan el like, difúndanlo, güey. Porque hemos intentado ponerle cariño. La idea es terminarlo hoy día. Y creo que lo podemos hacer, güey. Sí, yo creo que sí. De hecho, parece que... Mejor porque no se la ha quedado, güey. Está como en 700 la resolución. 900 por 700, más o menos. Bueno, vamos. Feliz día, Rey... Dice el Dan. El Dan. Sí, gracias, Dan, güey. ¿Vos te cambiaste el sexo también? Feliz día, güey. Oh, no. Sí, güey. Es verdad, güey. Pégalo. 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 Bueno, pudo proteger. Mira, lo bueno es que en la tele la vimos oscuro, pero en la transmisión los Carlos lo ve más claro. Sí, bueno, bacán. Igual ayer. Ayer no veía nada. Recién cuatro, te lo juro, güey. Se veía oscuro. Este es de lo mismo. Carlos, recuerden, a ver. Ernestain dice el Liu Kang es para mancos. Liu Kang, no. Así es que Liu Kang es para mancos, como algún lado más para mancos. Es más fácil. Sí, porque es más fácil. Con Liu Kang. Sí, bueno, acá. No, de hecho, con ese combo ya lo hacen. Sí, bueno. Un combo de ensalto. Hablando a todo esto, te damos con Mortal Kombat. ¿Qué les parece el Mortal Kombat Dan? El 10 más 1. Para los que no estén... Para que no estén con la talla. 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 El 10 más 1. Bueno, cabros. Dice el otro Matías que se vio. Mira, Matías, güey. Un chorro de mota. Tanto tiempo, Matías, güey. Vale por venir, güey. Tanto milenio. Este combo de mierda, güey. Sí, güey. Exactamente. Una pregunta, cabros. ¿Cómo llegaron algunos de ustedes? Porque yo conozco a algunos de acá, güey. Que son como los clásicos de la casa. Para saber quién compartió, güey. Claro. ¿Todo bien? ¿De dónde vienen? Todo al fin bien, Matías, güey. De hecho, ¿verdad? ¿Tú pensáis mejor? Si está en una resolución mejor que lo de ellos. Sí, güey. Está mucho mejor. Si es buena o no. Es buena o no. Es buena o no. Es un i5, güey. Yo tengo una basura, pero funciona. Ahí está. De hecho, creo que por eso no me hacía las transmisiones de... ¿Cómo hacía esta cuestión? Del emulador, güey. Porque antes sí lo hacía. ¿Emulador de qué cosa? De los emuladores que tenía en mi computador de Play 1. Me cagaron con la placa. Creo que me cagaron con la placa, güey. Intenta hablar más despacio, güey. Vos gritáis, güey. Sí, güey. Orn El Austin dice... ¿El Shaolin Monks es el que empieza peleando en un templo? Aparece Goro y pelea con el viejo chino ese. Sí, ese, ese. Exactamente. Güey, la cinemática inicial del Shaolin Monks es de las mejores, güey. Es de las mejores, güey. Al menos para su época o en Play 2, güey. No, no. Era men. No, era... Envolvió el otro Matías. El Dan dice... Yo vengo del canal de Leiner. No, pero vos vayas, pues vos vayas. Vos vayas, güey. Matías dice quién hace el live, güey. Que se supone que este Matías, en el otro grupo, pregunta todos los días quién hace el live. Todos los putos días. Y el güey llega 5 minutos y se larga. Bueno, pero... Mira, mientras dejan el live, güey. Mientras dejan el live, es todo eso. Incluso, claro, güey. Si ustedes salen y entran de la transmisión, cuenta como una visita extra, güey. Así que... Más visitas, más dinero. Ay, perdón, digo, más diversión. Desde aquí en adelante, el Sub-Zero tiene su taja en el hoyo. ¿Tiene su qué? Tiene su taja en el hoyo. Leiner, dice el Mati. Voy. Espérame un poco jugar. Dale. Esto es la respuesta. Dale, dale. Dale un poquito. Tengo miedo. Apachurro el start. Me voy a ir resaltar acá, por favor. Ay, ¿cómo juego? Es con los análogos, sí. Ay, ¿cómo juego? Bueno, ya se murió. Unigaishimasu. Bueno. ¡Clarines! Ahora sí volví. De volví. Las visitas, güey. Cállate, cállate. Maldito. Maldito, desgraciado. Pinche honey. Parece que no nos vamos a poder saltar la cinemática, güey. ¿En serio? Es que en las largas parece que se puede. El Mati dijo que venía del Lander. Muy bien, güey. Y el otro Mati dice... ¿Cómo puedo decir eso? Cáxs. Suena como una guaca y dirías Sub-Zero cuando no son poderes, güey. Cáxs. 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 Seba, eso no es gracioso, güey. Estoy intentando pronunciar esta mierda. No importa. ¡Ay, no! La quitana culia es más chola aquí, XD. Después se la pasa. ¿Cómo te supo? Es más chola. Dice que es más chola acá en este juego la quitana. Sí, güey. ¡El reptile! Y el Orsi dice... ¡Tusty! El Orsi dice... ¡Tusty! Seba, es tu escena, es tu escena, es tu escena. ¿Ah? Es tu escena. Dilo tuyo, Seba. ¡Ah! Yo no sirvo a Shanshu. Es que es cierto que eso dice la versión española, güey. Es que sí, güey. Espérate, espérate. Aguantamos la luna, güey. Sí, espérate. El pase. No, güey. No, güey. No, no. El Mati dice... Ya me voy. Bueno, me quedo. ¿Qué? Y él le dice... Aguante, Baraka. Aguante, Baraka. Aguante, Baraka. Bueno, yo me acuerdo que la primera vez que fuiste... El Baraka tiene truco, güey. Sí, güey. El Baraka es un jefe con truco, güey. Es uno de los jefes con truco de la época. Sí, güey. No podíais matarlo así como si nada, güey. A ver, calmo. El Orstein dice... Cuando aparece Kratos. En uno de los Cuentos Mortal Kombat más adelante, güey. Un poquitito... Como que te fuiste un poquito a la conchita, la verdad. Maraka. El Baraka. El Baraka. Clásico, güey. Gufmen aquí en los Fatality, güey. Deja a ver... ¿Ah? No. No, no, no. No, no, no. Que de verdad es que es cuando la cinqueta aparece. Que yo en el Sur Cero no me acuerdo. Creo que adelante, abajo, adelante, adelante, cuadrado. Y el otro, adelante, adelante, abajo, adelante, cuadrado. Lo amigo, ¿sabes que eso del Delay va por parte de YouTube también? Sí. Estaba viendo. Son como 10 segundos de Delay. Más el internet. Y aparte que el programa también te permite dejar un Delay, güey. Bueno, tirámoslo con él para acá arriba, güey. Si quiero sacar... Curiosidad del... Curiosidad del día. Tirlo para acá. Claro, acuérdense que tienen el Twitter del Diego, para que lo sigan, para que sepan cuando Chucho va a hacer las transmisiones. Publico pura, güey. Publico pura, güey. Comparto pura, güey. Pero... Mentira, comparto pura obras de arte, güey. Y respondes pura. Ah. ¿Puedo? Espérate, espérate. Vamos a leer un tuit que hice hace poco. Últimamente me he dado cuenta de que me encanta el... Hashtag Feliz Día de la Mujer. Hashtag 8M16, ¿no? 2019. 2019. No sé qué significa... Dale, me voy a hacer un reporte. Y una respuesta, que el Diego dice. Qué bueno que seas capaz de abrir tu corazón para expresarte hacia nosotros. Eres valiente, reine. Y un pulgar hacia arriba. Este güey tiene medio malo el dedo, güey. ¿Lo queréis cambiar? No. Y lo retuiteo el bastardo del tamper. Está bien, ya. Dale, me voy a hacer. Retuiteado, güey. Retuiteado, güey. ¿Puedo? Le indicó. Miren, Joaquín le indicó otro güey. Pa, güey. Joaquín. Joaquín. Otro loco le dio like al loco. Pero lo conocía, ¿no? No. Vamos a bajar allí wey, vamos a ver gracias. Sigan comentando vos cabros que la idea es armar el live con ustedes. Armar el chat ahí. La verdad es que todavía no tenemos el salto. El salto, el doble salto? El largo. Ah, el largo. Ahora lo vamos a tener. Pum, no me gusta nada. Oh, bueno. ¿Pasamos de esto o pasamos por la parte de adentro? Podríamos pasar para adentro para tener la experiencia. Compartir, el live, suscribirse, porque hay sorpresa. Buen, yo me acuerdo que la primera vez que empecé a jugar este juego. Yo lo jugaba en un ciber. Y me acuerdo que me demoraba como atrever a llegar a Kitana, Milena y Jade, bueno. ¿Llegar? Si, bueno. Ya después como en una hora estaba en esa web. No, ahora estoy en el top. Calmado que está pasando el viejo y ven de maní. Es que más que se escuche brígido. Si, bueno. Más que dice. Juan sale por afuera justo, bueno. Mira, el Mati dice. Mejorarle el turbito al Kung Lao. ¿Cuál es el turbito? Ah, el... ¿El cuadrado? Creo que ese se refiere. Calmado, espérate. Esperemos un poco, que pase el viejo. Disculpen, cabrón. Ustedes deben escuchar re fuerte, pero bueno. Vamos a subir este emblemito un poquito más allá. Ahí. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Es increíble como este facility se inventó acá. Y quedó como uno de los más icónicos del Kung Lao desde que apareció en el Mortal 9. ¿En serio? ¿En serio? Sí, aquí salió por primera vez. Curiosidad del día. Ahora sí, lo que dice el otro Mati es... Siempre apaño en los lips. Bueno, trato. Los lips. Los likes. Dale, nos vamos. Vos tranquilo. Tomatelo con calma. Siempre son bienvenidos todos. Y el león dice el tren. Ya, el Mati te dice ese fatal. Es el tren del red de álbum. El fatality que hiciste es brutal, dice el Mati Salazar. Ahora vamos a ver. El fatality delante. Sí, el dos delante, dos arriba, cuadrado. Es bonito. Es piola. Yo si hubiera jugado hasta acá, lo haría siempre. Pero no sé. Yo soy guay. Olstein dice... Está mejor ese... Rebootekin. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, güey? El peor es el riftekin. ¿Dani? Ah... Sí, Simona la cacariza. El Mati dice... El más fácil de los fatality es... Cuatro veces para el lado. Sí, cuatro veces la derecha y cuadrado, güey. El Mati dice... Me voy. Pero volveré. En forma de fichas. Más te vale, güey. Dice duro. Esperemos. Cuídate, Dan. Feliz día de la noche. No lo voy a decir. ¡Es Slap! ¡Oh! Este video es de mierda, güey. Qué buen video, güey. ¿Me cuento lo que han ido trae el Dark Souls? ¿La de ella? ¿El qué? ¿O que lo vean? Que lo vean. Vivanle, güey. Vivanlo. No, es que lo guardemos. Así que voy a ver si lo arreglo y lo suelto. ¡Soy cortito! ¿Qué? ¿Ah? No, es que... Fue como un poco extraño, eso. Pero, puta, que fue bueno, güey. Pobre tipo. La campanilla. ¿La verdad? ¿Por qué hay que tocar las campanas? Me ayuda. Falta la otra. Sí. ¿Te voy a seguir ahí? Ah, sí. Aprovechala. Puedo casi. Pase, pase. Hace un combo de 100%, dice Rockstein. ¿Un combo de 100%? Supongo que haya 100 hits. O de 100 hits. Debería ser 100 hits. Puede ser el Dark Souls. Hay que específico, güey. Digamos que se equivoco. Ahí, güey. Ahí, güey. Tírlo luego, tírlo. Ahí, güey. Yo pensé que no iba a salir, güey. ¿Se ve bien o no? Solo cuando el programa tiene esa estupidez ahí al lado. Claro, recuerden suscribirse. Ahí, güey. Calma, oreja, mejorarle... Te voy a dar el Kung Lao. Kung leo. ¿Nadie vamos a poner el o no? La vamos a poner el que rebota. Ay. Dice... El Mati Solazar... Yo una vez hice un combo... De 170 con el Liu Kang... Jugando con mi primo. El otro lo distra... Lo distraería. Distraería. Mira, ahora podríamos intentarlo. Y le pegaba esos combos culeados... Eh... con el cuadrado. Si. Esos combos rapiditos que tiene. Ahora, yo voy a intentar hacer uno así, güey. Tú distraía al jefe, güey. Y yo le pego para que... ¿De cuánto podemos hacerlo? Ya. Llevo. Vámonos. Yo nunca he jugado con el... Kung Lao. Kung Lao. Jugé un rato con el Liu Kang y después... Me empecé a jugar con el mismo con el... Tierra Flecha. Como Scorpion. Como Scorpion. Como el Scorpion. Como el Scorpion. El Rey F. Aquí viene. Puleme que me jodí, güey. Deja bloquear. Bueno, bueno. Ahí está. El Rey Pe de Sub-Zero. No, eh... Yo no estoy jugando. Estoy leyendo. Estoy leyendo. Por eso avanza tan rápido. El Rey Pe de Sub-Zero. No se ven las comillas, pero sientan las comillas, güey. Comillas gigantes. Dice... ¿Qué dice el León? El León dice... Manden un saludo para mi primo Andrés Ledesma Malas. Un saludo al Andresito entonces, güey. Un saludo al Andresito. El Orstein dice... Cuando son juegos de pelea, uno vs uno. Se les dice así. Ya que el porcentaje es el porcentaje de la que queda. Si, si. Es que como no estamos... Un juego de pelea. Bueno, no. Un juego de pelea. No pescó la memoria. No pescó la memoria. No pescó. Después... Entonces, no hay espacio. A ver, tranquilo. Vamos a colocar una memoria. A ver, deja... No, es que tiene... Esto tiene tramos con... Ah, entonces la consola. Sí, es la consola. Que yo tengo la mía, pero... A ver, vea si estoy pescando o no. Vamos a ver. Oja. Y si no la tiene... No. A ver, pásale tu memoria, güey. Si no la tiene espacio. Uy. Es que el Resident 4 me lo pescó ayer, güey. Sí. No hablé tan fuerte, güey. La costumbre, güey. La costumbre, güey. Mira que... Cabro. Hubieran visto como estaba el Reaper intentando colocar en... La Memoria, güey. Velo, velo, velo. Velo, velo. Velo, velo. Velo, velo. Estaba colocando la Memoria al Rebel, güey. Sí, ahí está. Entonces... Es la de Memoria. O sea... Es el Orting que jugamos sin guardarse. O sea... En realidad, no lo puedo hacer reír de nada si leí de terminarlo hoy día. Sí. Sí. Ahí el terminar hoy. No, ¿cuántas le hiciste ahora? No, no podemos demorar. Vamos, creo que leí. Yo creo que de aquí como a las 12, 12 y media. Ah. 12 están bien. Dale. Ahora sí, vamos. Eh... Se le hace... Se le hace... Ahí está. Sí, ahí guardo. Ahí viene la Memoria. Puede que no tenga... Raro. Pero puede que no tenga... No sé. Nada. Cosa rara. Ahí va. Hace el combo, güey. Estoy intentando matarlo así nomás. Distráelo, güey. Ahí salió el tustín. ¿Tustín? ¿Verdad, Diego? ¿Después qué se viene en el canal? Es que eso que sé, es que quería conversar eso porque... ¿Qué quiere? Incluso creo que quiero cambiarle el nombre al canal, güey. Se puede. ¿Qué le voy a poner? ¿Quieres poner un nombre de youtuber? Lo que pasa es que con el Fernando, con mi amigo, estamos hablando de que queremos hacer un agua tipo podcast, güey. Ya. Por último, con un agua de fondo. Un tema semanal, güey. Conversar. Dede, que también interactor con los que están ahí en el chat, güey. Nooo. Ahora sí te me caíste, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Pelé contra el Gigi. Contra el Gigi, güey. Es como cuando estás tranquilamente en YouTube. Y te salta una notificación de Dross diciendo un video de Michael Jackson, güey. Del Ayuwoki. ¡Pues bueno! ¡Oh! Estás haciendo un combo largo, güey. Ahí para mí cayó más, güey. Ya, después de esta interrupción, continúa. Sí, mierda. Ah, y lo que pasa es que yo creo que ya, al menos por ejemplo este semestre, me voy a poder dedicar más a lo que las transmisiones. Así que la idea sería poder hacer algo más seguido, algo semanal. Por último, podría hacer votación en Twitter, si queréis. No, nadie ve que se acuerde. Sí, te creo. No me volvía, me cagaste el combo, güey. Sí, pero por eso Bukewan decidió que quieren o no. ¿O no? La idea sería... Es que no, si es que... Quieren darle actividad a la güey. ¡What?! Toquelo ahí para hacerlo arriba. No. Darle actividad a la güey. A ver... Pero este indice, entonces, contra Huevito Rey. Contra Huevito Rey. Sí, güey. Esa sería... No, esa sería una pelea muy difícil. Nooo. Huevito Rey no cacha ni una. No te cobro, le huele a la raja. Y todos sabemos que es verdad. ¿Cuándo le ha dado a la raja? Ah, lo sé. No sé si pasó o... No sé, sí. O que irá a pasar. Yo creo... Ojalá que... Si llega a pasar, te juro que voy a... Y si esa cuestión se puede ver bien, te juro que la transmito, güey. Con comentar y toda la estupidez. Ahí arriba. Matías dice todos los buenos de mis compañeros diciendo jiji y ni los conocían al gran Michael Jackson. Te creo, güey. Es que... Son del término que ahora llamamos... ¿Cómo se llama el término? ¿Cuál? Millenial. Millenial. Yo creo. Mira, mira. ¿Quieres hablar con un globo haciendo una patapuleta del ucán? Mira, mira, mira. Cada vez creo que hablan con las voces del otro mundo. Chivo, sí, güey. Ya, el gran Michael Jackson. Rey del rock. El otro mundo. El Orstein, güey. León dice... Buena idea del podcast. Mira. Está diciendo algo, güey. Es una idea que tengo hace rato. Igual a mí me gusta que le ida a conversar, güey. Pero la idea sería que fuese algo, como dije, semanal, güey. Y que también la gente opinara, güey. A veces son güeyes que son súper interesantes, pero la gente está acostumbrada a que los podcasts son como muy... Son solamente programas de radio, güey. No son una güey interactiva. Interactuando con ellos. Interactuando con los que están haciendo la cosa. Sí, güey. Hacer un fatal. ¿Cómo era? Se me olvidó. Dos para adelante, uno para abajo, uno para adelante. ¿Dos para adelante? Sí, güey. Uno para abajo y después de nuevo para adelante. Y cuadrado. Dos para adelante, uno para abajo y otro. ¡Para adelante, cuadrado! ¿Cuál es esa? ¿Por qué siempre me sale en esa web de Google una noticia que en México la policía puso un alerta sobre la Yuwoki, güey? Es que es tema, güey. Es tema actual. Matías Salazar dice, es el único cantante que escucho. Los otros son canciones, pero que me guste un cantante es casi imposible. Quieren besar sus canciones, güey. No sé. Es que lo mío sería algo más serio, güey. ¿No sería hueveo? No, no sería como hueveo. ¿Para eso tenemos esto? Claro, güey. Para eso están las transmisiones jugando, güey. Sí, güey. Para eso estamos, para el hueveo. La idea de un podcast en realidad no es tanto lo que hacen los buenos del God, güey. Porque esos, güey, se dedican a puro huevear. Nunca he visto un podcast del God, güey. No son buenos, güey. Pero entretienen, güey. ¿No es como el de los gorditos, por decirlo? Claro. Ese es un podcast informativo, güey. De los gordos. Eh, a ver. Matías Solastra. Ah, sí, estoy en el video. Y el Orstein, güey. El Momo, el Momo versus Ricardo Milo versus el Jiji versus Evo versus Shaggy. Y Huevito Rey. Esa huevada de Ricardo Milo, también una vez esa huevada que a mí me da risa. Porque yo empecé a huevada con esa huevada hace rato. Y después hizo remoda, güey. ¿Sabes qué es lo peor? Que estaba en la U, me encontré el pibe, güey. Y sacó la huevada de Ricardo Milo. Y yo le dije, conchete Mario, güey. ¿En serio? Y lo que me dijo es, si no se te para viendo los de Ricardo Milo, no eres qué. Qué, güey. Qué? Esos dos son mis amigos, güey. Gente seria, científico. Futuro geólogo, güey. Futuro geólogo, güey. De Chile. Matías, igual te quiero, güey. Sé que no lo vas a ver y nunca lo verás. Mándaselo, güey. Se lo voy a mandar, güey. Para que te parezca. A ver, dice. Matías dice, ¿cómo es tu perra? Eh... Rey Peme, a... Aparte de tu mami, ok no, eh. ¿Cómo está tu perra? ¿Está en la casa? Debe estar acostado. Tranquilo, durmiendo. Aparte de tu mami. ¿Qué? Joder, güey. Orstein dice, Ricardo, tremenda tula. ¿Qué dijiste? Tula. Ah. Ah. ¿Cuánto falta? Ah. Repeso. ¿Verdad que fuera de volver a... Eh... Mantener un canal activo con transmisiones re fácil? Sí, pues bueno. Ah, pero cuando uno hace un video bonito, no lo ve nadie, güey. Mala fuea, güey. Mala fuea, ¿no? Mala fuea, ¿no? Se la fuea. No, 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 no. No. Paso, 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 paso. Sí, sí, paso. Ay, güey. Sí, sí, no. Corre. Ahí dice... Volví, dice el Dan. Vaya a la Dan. El León dice... Rappen, culiao, gay. Cállate. Desmoral, culiaco. Qué puta cara. Me lo dice, güey. Desmoral, culiaco. Desmoral. Esos cuñales hay que inventar palabras, güey. Me gusta, güey. Algún día van a llegar al diccionario. Pero él se dice... 1800 pesos es un robo. Sí, güey. Ese precio es toda la tula, güey. ¿Qué? Ese precio es todo, güey. La huecana, güey. Pero, es que... No sé si soy yo que estoy acostumbrado a comprar energética, pero es el precio normal de una energética, güey. ¿Es una energética? Sí. Creo que es una vía normal. Igual caro, güey. Esa es la vida energética de todos los chilenos. ¿Qué importa, no? Alguien Matías dice... Lo tajearon a algún lado. Sí, güey. Me hicieron cagar, güey. Y Andan dice... Pero por un rato. Volví, pero por un rato. Puta, güey. Invítate a tu amigo y yo igual. Sí. ¿Qué pasa? Eh... La Monster cuenta como Luka. ¿En qué ciudad vivís vos, güey? Que nosotros somos de acá del norte. Nosotros tenemos plata, güey. Sí, pues somos unos fachos culiados que tenemos plata, güey. Lamentablemente. No es que nos guste, pero estamos acostumbrados. Nos secamos las lágrimas con billetes, güey. No somos unos santequinos llorones por cualquier güey, o uno... Cállate un culiado que te echo, güey. Jajaja. 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 Bueno, me voy. Jajaja. Jajaja. Pero, ¿me puedo llegar mis cosas? No. Bueno. No. Me levanté un comor y dice, hola. Buena. Ay, hola. Eh... Le sacan la yuncha a la sonja aquí. A la sonja. A la sonja. A la sonja. Si yo le sacaron la cresta, güey. Sí, le hicieron cagar, güey. Pero no me caen. Atento. Este es el único juego en que te pueden sacar... No es el único, güey. 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 Ya yo digo que es el único. Y no se muere. Es como los Caballeros del Zodiaco, güey. Pierden como 3 litros de sangre, güey. Güey. Cuánto en la pelea de los Caballeros del Zodiaco, güey. Era una de las mejores güeyes. La pelea de los Caballeros del Zodiaco, güey. No tenían cualquier honor eso, güey. Sí, güey. Oh, sí. Esas eran personas con Adolfo, güey. En el Monopoly... ¿Eh? En el Monopoly de la Play? ¿Eh? Error es mi pregunta eso. Ah, es que nos gusta por lo de la plata, güey. Ah. ¿Cuál es? Trompete. Lo que pasa es que acá estamos acostumbrados con nosotros al precio de una Monster. Normalmente es de 1008, güey. Es que en general acá al norte es caro, güey. Sí, güey. Es que igual se gana más, güey. Sí. Y el trompete. El trompete, güey. El trompete, dice. Quedaría por una buena tula, dice. Exacto. No es el único, güey. ¿Eh? No he llegado a Paco y Paco, sí. No, lo sé, güey. Como soy un ermitaño culiao que no sale, güey. Te creo. No sé por... No sé por qué esa postre en la cama me hace creer. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres que me disculpe, güey? No. No te disculpas por nada. No, güey. Disculpo con cuerdones. Sí. Lorten dice. Es culpa del dólar. Y el Dan dice. Ya envía yo-yua. Yo-yua-chan. Lo invitó a pasar al líder. Bueno, güey. Eso es el cabro. En vida en gente, güey. La idea es compartir con más gente esta vez. Bueno, es que les gusta el Mortal, güey. Porque igual yo estoy terrible emocionado con el Mortal nuevo que viene. El Dan. El Simba 1. Sí, bueno. Más ahora que salieron, mostraron el trailer del modo historia, güey, que dios, güey, el doblaje, tiene que ver con doblaje latino, ¿no? No sé, yo lo vi en inglés, güey, güey, dice, león dice, aguante el fuerte, güey, me llamó harto la atención ese guay que dijeron el otro día en el grupo del Tipex, güey, que estaban hablando del corrector, estaban hablando del corrector, ¿Ya? Y según los sureños que leaban whatsapp de mierda, que nosotros decíamos Tipex, fue extraño, güey, me hizo sentir como en el otro día. De hecho, no es tan popular esa marca acá, no, güey. Es más, de hecho, más popular en la liquid paper, claro, güey, que decía que cuicos decían liquid. Maddie dice, adiós, cuídense, caro, suerte, mueran en las peleas. Gracias, güey, gracias por pasar. Él lo viste ahí y dice, güey, no es por huevearlos, pero el bardo llegó al millón. ¿Al millón de qué? ¿Al millón de qué? El bardo, güey. ¿Al millón de cagazo? Miren, 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 son yo yo, Lord Valdomero con cariño. Ah, güey, puñito. No, reacciones en este juego son demasiado buenos, güey. Pá, se cortó el internet. ¿O se fue la luz? No, mejor no, güey, no, eso se puede hacer en realidad. No, güey, puñito, güey, mira, que acá se cortó la luz resellida, güey. Sí, igual, te creo. El último indice, al millón de vecinos. Oh, respetemos, güey. Por favor, güey. El Dan dice, fue paja avisarle a todos en realidad. El Dan. ¿A qué le avisaste, güey? Yo creo que al... A todos te refieres a Yoyúa. Yoyúa es uno y todos. Yoyúa en Dios, puñones, todo y uno, güey. Por eso se refiere a... Tú no puedes mirar al Yoyúa en la cara tranquilo, porque uno no eres incapaz de comprender... Es como, ahí viste ese capítulo de Futurama en que un loco usa una bolsa de la cabeza. Sí. Ah, sí, es Yoyúa, güey. Si uno ve el rostro real, te chupa la fuerza vital, güey. Te absorbe el alma. Yoyúa es un Kiko, güey. Para los que no sepan, güey, Yoyúa es un clásico del canal, güey. Es una realidad, güey. Es de eso... Es típico que siempre llega. Claro, güey. Pero siempre está ahí. Por último, un rato, güey, está ahí. Yo quiero buscarle... Dolor Stain dice... El Dylan llega al millón. Vale, ¿qué se va a llegar al millón? Y el Dylan dice... No puedo olvidar... No puedo olvidar la... La nalga del rey de al huevo. Ay, ese te gusta. Yoyúa dice... Doy knack si me mira en la cara. Te creo. Tengo una foto donde ha salido, así que lo puedo hacer. Tengo pruebas. Todos los traceros se parecen. El Orsteen... Ya llegó el Quileo aquí, güey. Por el yoyo. Supongo. Ahí llegó el mítico, güey. La leyenda. La leyenda. El Orsteen, asesino de dragones. Qué buen nombre. No, no. O sea, como que no lo había analizado, güey. ¿Estamos siguiendo peleando? Espera, que me hagan ganas de jugar el Dark Souls 1. Vamos. Eso se puede arribar. Espera, espera, espera. Es muy largo el Dark Souls para hacerle maratón. No, yo creo que podría pasar menos cuatro horas. No, nosotros traes nada. Ah, no, pero es que entre varios no. Ahí te demora y... Yes. ¿Quién es el Scorpion Azul? Memo, te preguntan. Ah, ¿qué? ¿Qué pasa? Yo soy el Scorpion Azul. El león dice... Falta guablo guablo. Guablo guablo. No le invoquen. No, no invoquen a más seres. ¿Qué pasa, señora? Scorpion Azul. ¿No se puede saltar? No, no estaba así. No, no. Algunas no más. Sí, sí. Fua, mira, me da mucho. A ver, a ver, a ver. Se ven medio... Se ven medio chafa. ¿Qué es eso? Las animaciones. No tanto. Eso sí. Por el brillo. Ah. Pero... Es que nosotros nos pillamos rojo puro. Sí, porque acá está rojo puro. Ahí está más claro. Eso es el problema. Hace más de Scorpion Azul, dice el North Time. Scorpion Azul. A ver, a ver, me voy a comprar este güero. Este es el mejor de todo. ¿Cuál es? El cuadrado, 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 cuadrado. Sí, güero. Y este, este es el puño. ¿No es el que te había dicho el Masía? Eh, creo. Sí, parece que será. Ah, bueno. Ay, los locos con armas. Bueno, ¿qué hace? Ah, la perca. El ser va a ser voy a hacer... No, voy a cargar el ser. No, voy a cargar el ser. No, voy a cargar el ser. Sí. Vayan a hacer el Touch Your Might. Dale. Ahí. ¡Pruéba tu fuerza! Mira, mira, mira. Mira, ese con clavo haciendo su patito ahí, acá. Escuchen el card, escuchen. ¿Cómo se concentra? ¡Apretas como niña, Memo! Pues sí. Y es, ahí está cuando se va a ver esto. ¡Qué bueno! ¡Qué buenas! ¡Hola, niños! ¡Hola! ¿Cómo está? Bien, ¿y ustedes? ¡Hola! ¿Qué bien, ¿qué se? No, ninguno de ustedes usa Cyclovil? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Nunca le ha dado a verpe? ¿No? ¿No? Es que se sale en la boca y me sale en la cara Ah Otra vez me sale en la cara No lo usa Ahí está ¿Qué? Fue el donde comería Mi cara va a volver dentro porque ya es tarde, son las 9 Mi niñito así que no servo, hacemos la osa No servo Decida usted No es como consultarlo con la almohada Mañana alcanza me encarga de pasar por el mes Para ver bien porque igual si es que salgo tarde no me conviene y al viernes no tengo clase ¿Y el certificado de alguno? Déjame sacarte su certificado de alguno de los colegas Si ¿Lo quiere? ¿Lo me quites? Si Si, obvio Si lo saqué el mismo tiempo tiene No No Ya espera, el primero El del Yu 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 ¿Y cuánto han muerto? Ninguno Uno Y ahí está el otro Y ahí está el otro ¿Qué? 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 No te dejé eso del pelo atrás? Te veas re ridículo Vamonos Ah, esas caras que me hacen reír Ah, no, pasa largo Es un break dance Cállate Joni, cállate Cállate Joni Cállate Here's Joni Ahí está abajo Jajaja 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 Ay, güey Si, sigue, sigue Estaba impresionante Estaba traiendo el teléfono del Seba, güey Ah, no Tranquilo El cumulado El Rolstein dice Los nuevos bomberos de Chile Güey, nos vienen a contratar a nosotros Para apagar los incendios de los pasos del sur, güey Probable Mira, mira este conceso Ah, eso es infiltrado El trao Era esa El Changchun Era, era Changchun Y yo lo digo Así que No La mejor frase Se me ha olvidado lo bien que lo pasó en este juego, güey La mejor frase de Reptil Como, como, como Hostia, el Reptil ¿Se llama Reptil? Si, le decía Reptil Debe decir Reptil Debe ir con Reptil No, se cayó Ay, te moriste Te he hecho que Ah, bueno, bueno, bueno Ay, yo he hecho que Es muy buen Ah, no me lo voy Me lo voy a poner el chula Si, hay que brata el canal de pesca y el El eleno de, güey ¿Un control? No te atrevería el control, pero es un asco, güey No me acuerdo, güey ¿Qué? Finis El león dice A esta hora sale el labia a pedir que te rajes Y Lorten dice Los videos de DupaPic y Macha Os están haciendo efecto chavales Oye, ¿qué te pongo a Pic, man? La mierda, ¿no? ¿Nada a filiar? Bueno, gracias Ahí está la idea Cuéntala, güey, ¿por qué no se pueden saltar las cinemas? Ahí está, LOR RAYDE A la mola Eso hicieron LOR RAYDE Lo hicieron peor en la revuelta del 9 LOR RAYDE Es la mejor Ducky, decía LORSIN ¡Oh, a veces me olvidé que existía esa güeya del Ducky, güey! ¿Del qué? Del Ducky, del Discovery, ¿quién? Del Ducky ¿Verdad, tío? La pune Maldita, te no me lo sabías de memoria por mis sonidos chicos ¡Claro, por tu sonrisa! ¡Claro, Ducky! ¡Claro, hoy! Déjame darle justificación No hay alguien suite, pelo No hay alguien suite Yo no creo que salga de repas con un picador ¿Eso suena bien? ¿O mal? ¡Claro, lo vengo a flotar! ¡Claro, púúúú! ¡Miradlo, miradlo! O sea, ¿por qué no le inventáis diálogos más, güey? ¡Ah, que haría un trabajo de doblaje! Como los de tu canal Como los del Mega Man Uff Ya, vamos, vamos, vamos Después vamos a hacerle dos la gente recién cuadro Tengo miedo de ver eso No, no lo vas a ver, se quedó de casa Pues es la hueá Más nos demoramos viendo la semana ni va Pues sí Ahí queda una baratón No me interesa tu familia Bueno, este tipo Es un baboso, pero yo quiero Pelear con mi familia Yo soy con Glao No importa, anda a la mierda, tienen que hacer No, soy Sub-Zero Claro, como sabes que Han tirado el gorro al Scorpion Ahora tú lo vas a tirar Ahora va a estar bien, ¿verdad? Ahora va a estar bien que me tiren el gorro No, ahora Sub-Zero Le vas a tirar el gorro a Sub-Zero ¿Qué? ¿No te acuerdas si yo acuerdas de cuando los jugadores No, porque yo te sub-Zero le voy a tirar el gorro a Sub-Zero ¿Y yo? ¿Te acuerdas de la cinemática? Largámonos, largámonos, largámonos Es que mi serie no podía procesarlo En un cortocircuito Bueno, rápido Hay que pasar hasta más rápido No estamos demorando mucho Estos son los portales del Crash 3, ¿no? Simón Crash 3, buen juego De hecho es el más fácil de los 3 ¿Cuál? El Crash 3 No están sacando el 100% del artificio Suelta un nivel ¿Cuándo lo termináis ahora? Jajajaja Jajajaja ¿A qué llamamos terminar? Jajaja ¿Alguna vez que terminé algo? Jajaja ¿Por ejemplo? Como el Donkey Ah, no mentira No está terminado Este está terminado ¿Mentira? ¿Hay pruebas? Yo no lo he visto No importa Para mí, moralmente, está terminado El título dice terminado Ay, bueno El título dice terminado ¿Te tomaste el agua con dolor de cabeza? No, sí, eso me pasó Ay, amarte vale Cállate Raiden ¿Nos tomamos el Donkey cuando llegue el Donkey? Pregúntale al Dan ¡DUN! Teniente Dun ¿Qué dice el Dan? Ah, ¿verdad que se fue y dijo que volvía? ¿Él fue, cierto? Sí, pero después volvía por un corto periodo de tiempo Eso ¡Eso! ¿Qué te parece? Buenas parlanchinas Retomar el Donkey Es rudo Puedo agarrarse a Watt Puedo hacer transmisión del Donkey en mi canal Maldito ladrón Pero yo juego bien Es más, todos tus videos casi los pasé yo Casi todos los videos del Donkey los pasé yo a los niveles Bueno Diego, no voy a mentir Jajajajaj Voy a volar esta Watt Es que me da la chucha Venga soquetes Venga soquetes Pero corre maldito Kunglau que quiero deslizarme FUERZA FUERZA ostia vamos malditos test your mind excelente ostia el repejo hacia abajo muetale a los locos ven aqui uff no la tiré con vira casi pase pase largo ahi te va no puedo meter y ademas el con vira es mas dificil cada vez hay que compartir el live ah no es un favor nos largamos RENER tambien se paso el max feint xd el max feint bueno si me lo termine si me lo termine si me lo termine no en youtube pero si me lo termine no me lo pesca el computador no me lo pesca el computador legal? no malo un juezazo hay que jugar tambien al un in the dark? si no le dio miedo le dio mucho mi hilo ah largo de aqui esta jugando su gameplay de free fight y free fight no hijo aqui puro h1 como los hombres si monake fornito no no próximamente se vienen despues del live de otro juego pero hay que aprender a jugarlo primero no voy a decir cual es pero creo que se llama overwash se llama overwash un guacho un guacho no te sacaste la creta te dolió mi pierna la agarra la agarra la agarra la agarra we el sub 0 se impide nada we algún dia we joer esta wep va a sacar el 100% de nuevo ese no se repite es un minecraft en server no premium will el leon dice overwash malo lo dice el guan creo que esta es la frentona lo puedo eliminar no ahora no 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 tambien se paso pokemon puso el jayuga donde se paso pokemon el pokemon y el ah si me dice le diste lo del narste mira guanace tu el el multality en todo caso tenemos internet podemos buscar tenemos tecnología tomaselo yo bailo lo sabio he m El Chuyo dice, como cuando yo en Night Flight of Shadows. Si queréis yo lo juego. Estamos acá en el canal de El Diego. Estamos en mi canal. Pero si queréis yo me lo paso porque yo soy bueno. Aquí esperando Free Fire. Es el león. Y una bolola. Claro, y una bolola. Es el león. El combo. La promo. La promo. El Austin dice, hasta ahora salen los vecinos. Free Fire grabado con Movis. Movis. Movisin. Bueno esas cosas. Oh antes, esa va yo no entiendo. No sé si yo estoy muy viejo. Pero yo no cachaba que había lugar para grabar. Del teléfono. Sí, sí. Lo que me gusta. Buen. 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 Chau. Ahí la dejo. 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 Yo la tuve que retar al wea. Callao. Cua. Buen. Buen. Vídeos de Miscina y yo la dejo. Un miscinero. Buen. Que mierda. Es que Seba pues estáis del Ligao. Un Tenebol completo. Pues si. Lo que pasa es que el Seba tiene 42 años, pues es nuestro amigo más viejo. Él era nuestro profe. Tengo ganas de que lo confirme. Aguante el deal, el cuero aguante lo ofretó, hola. El cuero rejullado, güero. ¿Ese está así por el lado, güero? No era así, ¿cómo era? No me acuerdo, güero. ¿Cuál? El otro multario tiene este bien. A ver. Creo que ya sé cómo es. No, era el rey, la cosa. ¡Deba a saltarme! Cómo me baneo, güero, güero, güero. Ahí está. El Yuyo dice... El Yuyo dice, entonces Diego, ¿para cuándo un directo de Buscaminas? 2.3. Yo soy campeón en esa, güero. Te aparentes, el juego de tema es del Rape. Bueno, es que dice Rape y ya leo como Rape. Ya no me importa, güero. Tú te tenés respeto, güero. Me levanto en la mañana y me vuelo a mí mismo, güero. Y se cae a la risa de este otro cuento, tío. Es de todos los poderes, espero, ¿no? Sí. Ahora matando a estas monas... Sí. Te dan... Feast of Ruin, que se llama. Ahí salió el Toasty. Yo jugué a esta base y miré a los monos, güero. Y miré a los cuentadores, ¿no? Ajá. El Lordstein dice... Juegan al Zuma. El Zuma, yo recuerdo que ese, güero, venía con mi PC cuando me compré ese PC. Era el que tiraba con unas cositas, ¿no? De unas bolitas, güero. Ah, sí, sí, sí. Güero, yo estaba revisiado en esa, güero. Igual que el Planta versus Zombie, güero. Ah, Shabalin. Es más, Planta versus Zombie me acompañó ahora en... En el verano, güero, cuando estaba en la playa. Era una de las cuales que jugaba. Gilear. Vamos a gilear. No lo guardis, po. No, si vas a gilear. No, es que en la anterior había guardado. No. Como para que se quede pegado, güero. Ahí vamos a jugar, va a ser el medio fail, güero. Es que dice Maratón igual para el tiempo, no. Dice sin guardar el universo. No sé, yo decía por el tiempo. Pero para la próxima guardamos, güero. Con mi hermana de 10 años, güero. Tiene que colocarle en el tiempo. De 10 años. FTR, dale, FTR. Ahí te caíste. ¿Por qué me pegás? La guitarra, ¿por qué ahora ya no es choriza como ahí, güero? ¿Por qué la guitarra ya no es choriza como ahí? Choriza pelo liso. Medio polio, no te quita nadie. No, no, no. Uf, no. Nada más, ¿qué hay que decir, güero? Esos polios. Pero sí. Pégale con el círculo, no más para matarla luego. No es que no le puedes pegar rápido, o sea, varias veces. Mejor hacer harto daño. No es que no le puedes comprar. No te lo goin. No es que no le puedes pegar. No. No. Es la huev. Esto es abuso a la mujer, dice el Yoyuo Mira ahí se lleva el perón del león Ya cabrón, me voy, bendiciones, besitos minutos, chao chao Mira el culiado ratón Se va a jugar Apex Se va a jugar Apex Se va a jugar Apex, muy bien Anda con tus jueguitos de esa cosa Oye Yoyuo, ¿sabes si te abuso a la mujer? No, no creo No, no, pues nada Feliz día de la mujer Hashtag van león Uy, puse el león Lo voy a funar Funalo nomás Con permiso concedido Por ahí Hay que funarlo nomás Matrix Mira, mira, mira Funa Que Matrix Mierda El rechito de nuevo Llegué por última vez Ya te vay Sí Se voy a estar ahí Diga por última vez Y te quedas Acláranos algo Te quedas Dun ¿Eres hombre o mujer? ¿Eres hombre o mujer? ¿Puedo ser ambos? Ahí está la jade Ahí está la jade Y esa es la chica de la boca con pinchos Maja 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 Esa tipada El jamón cerrando dice Unos Tekken o Puro Mío Pregunta Que coma tierra Hay tierra afuera Hay tierra afuera, vaya a jugar Ya Mierda Tres contra dos La gitana rosa y el reptile mujer La gitana rosa y el reptile mujer La gitana rosa y el reptile mujer Cinco o diez minutos Cinco o diez minutos Pero son cinco o diez minutos Que se ha parecido Hay que vetearse la gitana Con esa bala hacemos Ya Yo me quedo ahí haciendo el remolino Tú los llevas y tú Y... Cuma tierra ¿No los puedes quedar esa cuestión para Encerrarla? No ¿Ahí? No, en la jaula Milena Juliana ¿En la jaula? Sí, no, pero después de esto Ah, después Míralo, míralo Míralo, míralo Bien, bien, bien Nani Es el Kung Leo Aguante Kung Leo Don Don Juan Don John 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 Ahí viene Ya ¿No tienes que vencerlas nada? Sí Tirarles a mierda Sí, hay que hacerlas todas John May Qué mierda, güey El dragón Lorstein dice Feminist Igual a... Strikhalde O algo así, ¿verdad? Yo voy... Es que llega a perder la banda, ¿verdad? No Esperate A mí me sorprende más que esta buena sobreviva ¿Quién la...? La Jade Ah, sí La Jade ¿Verdad que está la Jade para el Mortal Kombat Team 1 o...? Sí, man Confirmateis ¿No hay algún otro personaje extra? Al Mortal Kombat Es que aparecieron varios en el modo historia No, por ejemplo, ¿Personas invitados? No, no han dicho nada de Personas invitados, güey No, no han dicho nada de Personas invitados, güey Pero si pudieras escoger... Bueno, esto es bueno el de Warner Como Warner ahora es propietario de Mortal Kombat Pueden colocar a cualquiera de sus películas en el... Pero... ¿En qué gusto te gustaría que pusieran en el Mortal Kombat Team 1? En realidad nadie, güey ¿Cómo están? Me gustaría que fuera un Mortal Kombat normal, güey ¿Como los primeros? ¿No? No, en el sentido de los personajes ¿Verdad? Es que tampoco los últimos fueron tan... Aparte del 9 No, pues, eso El 10, güey, jugablemente es bueno ver los personajes... No, pero, por ejemplo, el Almagedón, pues... No sé qué hay más personajes que le he hecho Sí, pero son los más malos que han salido en el Mortal Kombat, güey Bueno, mira, si me preguntes a mí... Los mejores personajes del Mortal están todos en el Mortal 9, güey Mmm... Ya, ya ¿Qué dos cuentas? También puede ser, porque no era mal mono Ya A ver... El Yoyo dice... ¿Y para cuándo matan a Ryu? Eh... Pregunta ¿Cuándo haga live de Street Fighter? ¿Y cuándo va a ser? Eh... Algún día Cuando los cerdos vuelen Pfff... Pfff... Pum... Pum... Ryo jugo, eh... ¿Qué crees que es? ¿Ryo? Jeje... 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 Jaj... 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 Mira, el Dan dijo que hay que hacer una ley del Smash y yo voy a hacer como este libro Pero no hay calculadora, tengo 40 lucas ahí Guarda las cagajas Guárdala 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 Juego de pelado Juego de pelado Recién se foto amigo de acá, un pelado, de los comentarios ¿El relato? No ¿Quién? El Caeutla Frontona Ah, tu mejor amigo Y Viva dice, mejor se juegan su Battle Royale de Snake Nokia Edition XD Battle Royale del Snake de Nokia Dale amor, ahora coge otro Vamos por turno Yo creo que se lo hubiera robado todo Te creo Te creo Y no te habría servido de nada porque igual sigue siendo malo Sí, pero no me importa Como dijo alguien por ahí, para que el otro no lo tenga Yo me borro Le hago penca, guárdala, para que alguien no lo tenga No sé ¿Dónde está tu honor, basura? Eso no Ese es lo que dice el pelado Cuando el octavo Juan de Snake agarra las olas magi y no le sale Para que alguien no lo tenga Para que alguien no tenga, sí Para que alguien no tenga, sí Eso es muy picaco en la balas magi Dice... Lenny, culiao, tú todavía me debes la pulsera Yiii... ¡Qué buena, mi amor! Si se va a acordar Puguenzi y Aldan le dolió a esa hueá Sí, guárdala ¿Qué cosa? La pulsera de Aldan Le que ocuparon para el motor Para el motor Para el motor Si era la pulsera de Aldan esa hueá ¿Lo puedo oír? Creo que le hablo a usted Yo me voy, permiso Mejor jugar en un Battle Royale del Battle Royale Ah, parece que te había ido De hecho... Ya... No, no, no... Todavía no, ya no a ... Ya, bueno, no hablemos esta hueá Que esto tiene que ver con el stream hueá No, es cierto Aldan dice, pero miren esa esquina pa-pa Ah, yo hice... Un sombrero más circular en tu vida Mira el de Raven weá Es como el hueá que hacía cagar cerca del mall weá ocupaba un gorro de raíz publicaste en instagram no compartirle compártelo le coloqueis todos los hashtags de muestralcombat congleo muestralcombat10 se etiquetai al como se llama? al Edburn compartido y porque no etiqueta al Daniel Pesina Dios Pesina Yonira dice y yo todavía esperando un sorteo de un play 3 muchos putos me dicen por linterna soy gay mira confirmado Orten dice la otra vez vi una señora con el gorro de Kung Lao de Rayo el gorrito tenía flores con sombrero la señora la señora la señora Nesby la señora Nesby así que ahora yo soy la señora Nesby es este sombrero soy la señora Nesby la señora Nesby se volvea loquito a los locos no pueden volar no puedo planear hay un portal entonces trae Todd se reunión suooo a los 10 minutos sigo una Beta yo no sirvo a Samsung una hora hoy piensa la cara del joke no si no tanta samsung Samsung, Samsung, Samsung A ver, like, su Y COMPARTIR Ahora voy a compartir todos los hashtags En Instagram Todo lo que se te ocurre Milo Todo lo que se te ocurre Voy a compartirles si estás sentado Pero ahora, ¿por qué no estoy con los niños? Porque están jugando Smash Porque el comercio se quede tranquilo mientras lo llamen para que se vaya allí Para que se vaya allí Voy a compartirles su mandarina en gafos O sea, compartir al profe Luis El orden dice Reptile Turuturú Canción de... Bueno, ahí quedé colgado, eh No entendí, eh Tú dile que sí Bueno, dile Dile lo que quieras decirme Yo me llamo viejo Está esperado, ¿no? Se llama Memo Se llama Sebabob ¿Cómo se llama usted? ¿Verdad? Y salió el buen Yo ni cagué No, ¿para qué no? Es rápido Curación Ah, calmo No te voy a comprar ninguna cosita de nuevo De hecho, no sé si tengo... Si tenéis caletas, yo creo No creo Sí, tenéis seis mil y algo Mira el hueón Don Cangrejo No, 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 no El huevo helado Es que tenéis El huevo helado El huevo helado El huevo helado El huevo helado ¿Aguí está el golpe infinito? Ay, me pelé Sí, se ve bastante fluido al like, definitivo. Sí, se ve mucho mejor que la otra vez. Sí, bueno. Ah, y el otro sí lo boté. No sé que no lo boté. El de Nintendo igual, no, el de Nintendo le faltaba. Fuera. Pero él se dice, busca suyo video. Yo me borro. No te creo, no te creo. ¿Eso? ¿Eso va a morir hace rato o no? Sí, esa va es mentira, te bloqueo, güey. ¿Eso va a morir hace rato o no? No, no, hable de mosca, güey. Vamos a poner las palabras prohibidas ahí, mosca. Escribe mosca ahí, a ver, veamos. Si un engaño se da bloqueo. Ya, veamos. Es así, ¿cierto? Lee el comentario. Lo que hago, güey. ZS. Bueno, igual me está corrigiendo esto. Ya lo doy tú. Gramo. Vídeo. Subió video hace dos años. Hace tres años. Corrección. Que su madre. Con esa, güey, no se juega, güey. Ya pasaron. Subió video hace dos años. Tres años. Tres años. Sí, miren. De ayuda ahí corrigiendo, güey. De ayuda. Es un conocedor por un hombre de cultura, güey. Ahí se lo ponía. Vamos para los cuatro, dice. Sí. Chese. Es un hombre, güey. Hay que tirar tu huele a las espinas de ahí. Tres años de luto, dicen. Y una carita triste. Una tristeza, una pena. Grandes mueren. No, vamos a tocar para healernos, güey. Joderazo. Un águila. Güey, vamos a ver alto, muy cerca. ¿Te gusta Dark Souls? Deberís verlo, güey. Sí, sí, lo he visto. Si te estaba agarrando fuego el otro día. Sí, mira. Push. Vi el Dark Souls 2, eso sí, güey. Tiene que ver el top de los jefes del Dark Souls 1. Después, la cuestión esa del cañón. No, no. Un cañonazo a un... Eso de cerebro. Esas cosas raras. Ay, chuchete. Tiene que tirar a la garra. La garra. ¿Verdad que puedo hacer este huevo? Calma. Tirate la pantalla, amigo. Sí. ¿Qué pasó? Tiraste el mono a la pantalla, justo. Bueno, la voy a... Iba a hacer el agarre y se... Se guardó, güey. Se guardó, güey. Triángulo nuevo. Salir, 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 salir. Vale, el último dice... Vardok engañó al vecino. Bueno, la voy a... Salió el... Sí. ¿Cómo digas? Pága, pága, pága. Pága, pága. Me está llenando de hashtags. ¿Cuántos llevo ahí, más o menos? Como siete. Ay. Puedes superar tu récord. Mato, 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 mato. Péscalo, péscalo, péscalo. Puedes superarlo. Pento, sobio. Pento, sobio. Pesca a mí, güey. La verganza, ahí dice el Yo-Yo. Hashtag... Oooo, no, 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 no. Te acargo. Ahí, vete la prenda. Ahí está el combo, compadre. Ya me aburriste. Péscalo, que de mono, güey. Ya péscalo. Ahí no lo puedo... Te lo regalo. No. Tienes que tirárselo. Chuchime, si no quieren que se... Me la cae de nero, güey. Ay, güey. Ay, güey. Auch. No, no, ven pa'ca, ven pa'ca. Tiene que también venir Pesina Diego. ¿Cómo se dice Instagram? ¿Cómo? Master Pesina. Ahí está. Lo pescó. No, no, no. Lo pescó o lo mató. No, no. Eh... ¿Dónde está el otro, Julio? Están payados, ¿no? Orstein dice... Bueno, por la compra de un chicle, le regalo mi PS1 Mini. Mejor regalo algo bueno, güey, güey, güey. Ah, pa'ca, 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 pa'ca. PS1 Mini... Una mierda. Podría etiquetar, ¿o no? Eh... Tiquetea a Daniel Pesina. ¿Y pa'que no Edwin? Eh... Pero Hashtag, creo. Eh... Mortal Kombat... Mortal Kombat... Eh... Tiempo 1. A ver, pa'ca vamos. Todavía sí. Ah, no, ahí se duplicó. Otro más. Hashtag 0, no sé. Puede ser. Chao Limón. También lo tengo. Ah, a ver. Mortal Kombat PS2. 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 A ver, ahí ya dice... Por mi alma eterna, pido una Play 3. Jajaja. Para jugar tu premio, ¿no? Jajaja. Para jugar con tu premio y no usarlo de frisbee. Muy bonito. Primer puesto. Primer de 20... Primer de 20 look. Jajaja. ¿O no? No. Para controlar estos dos. Pido que den la fecha para el Cyberpunk. Ese juego, güey, no va a salir ni cagando. Solo para el Play 4, güey. No. Ni siquiera para el Play 4 propio. Oh. En verdad, es juego de próxima generación. Sí, güey. Definitivamente. Pero que no sea decepción, güey. Porque siempre... Es que en estos tiempos... No, juego tanto, tanto. Anthem sufrió de eso, güey. Que parece que es caca. Sí, dicen que está medio mal. Es que lo que pasa es que para jugar bien el Anthem... Tenés que tener... Siempre conectado el... Ah. Al internet. Y si se caen los servidores que gastan, no los voy a jugar. Mmm. La... Penca. La hueá no puedo apuntar para allá, güey. A ver. Pizapapeles, dice... Frisbee. Pizapapeles, dice el... Ya va, bueno. Es un buen Pizapapeles. Orden dice... ¿Y por qué se va a anunciar en la E3? Puta... Mira, te respondo con esto. Antes de que salieran de Divicho 1... Salía... Oye, pero... No sé si cachaste, pero... Sony... Este año... En la Experience... En la Experience... En la Experience... En la Experience va a anunciar el Play 5. Ya está listo. ¿En noviembre? Bueno. Acá vamos a transmitir. Jejeje. Manda la mierda. Vámonos, vámonos. Ya quiere que tenga Play 5. Avance nomás. Ya... Entonces capaz que ahí saquen al... ¿Verdad? Porque ahí... ¿La Shiba que tenía Sony? ¿O la del... Assassin's Creed Samurai? Por decirlo de una forma corta. Ah... El Ghost of Tsushima. Sí. O sea, un juegazo. Se ve bien... Se ve bueno... Se veía... Se veía bastante bueno. Claro, juega en el Aten... En su PS4. Será divertido. Uy... No. Mira, con suerte puede comprarme un juego. No me pidas más. Ya mira. Ya he usado. Aquí lo tengo. Aquí lo tiene. ¿Cuál es? ¿Ese? Todos los de esos. Ay, bueno. A ver... Netherrealm. Streamer. Charlybunzo. Colocale. Zergamer. Mortal Kombat. Entonces Mortal Kombat. ¿Cómo se llama? Al Mou. Colocate al Mou. Ah, pero que ya lo subí. Udala, wea. El compadre de Mou. ¿No lo podí editar? No. Ya lo subí como historiador. No, mala. Eh... No se dice... El Ghost of Tsushima se ve como la mierda. El Ghost of Tsushima se ve hermoso, wea. Se ve bueno. Pero le voy a enviar un mensaje al compadre de Mou. Paquio, wea. Se ve por. ¿Qué más? Yo ya dice... ¿Entonces? Sufornete. Sufornete. Pirateado. ¿Qué ando? El sufornete de pirateado. El fornete de pirateado. El fornete de craqueado. ¿Cómo que el moco como el de los dos? Mou. 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 Ese tipo de miedo. Ese tipo de miedo. Ese tipo de miedo. Man. Etiquétate al... Al tío friki. O... What? Al Rafa de yo no salgo a la calle, bus pelado. El Lord Sting dice... ¿A dónde, weón? Los movimientos se ven enteros robóticos y weón. Pero si es una pelea de espadas, pudo. Si, weón. Es una verdadera pelea. Es una pelea de espadas basada en espadas reales, weón. Hay un jugador de play 1 que es parecido. No me acuerdo como se llamaba, pero era un tipo de pelea parecido. Que era... Golpear y golpear. Golpear y golpear. Golpear y golpear. Golpear y golpear. Y bloquear. Y si recibía un golpe, morir. No me acuerdo como se llamaba el título. No sé cuál será, weón. Pero... Era así porque era un combate parecido al del... Al del Ghost. Solo que... Si recibía un golpe, moriría. Ya, vámonos. Fica abajo. Weón, ese tipo de combate te mete... Tensión, weón. Yo digo. Te mete tensión, weón. No sabéis cuándo tenéis que atacar o cuándo tenéis poder defender o cosas así. Además... ¿Qué me dice el... Weón? Ve el gameplay de Ghost of Tsushima. Ve cómo corre. Weón, si yo lo vi. Por eso lo digo. Si lo vimos. Incluso está basado en el peso que lleva el Samurai. Por eso se corre tan extraño, weón. Ah, ¿sería? No lo sabía esa, weón. Weón, está todo basado en cómo sería un Samurai de verdad, weón. Está bien, weón. No quisiera ir. Esto con el de Sugar Punch hicieron todo el trabajo, weón. Loco. No todos los juegos tienen que ser... Cosas que se muevan como Flash, weón. Weón, es más, weón. A mí no me gustan tampoco los juegos tan realistas, weón. Pero este juego se ve bacán, weón. Y es más, weón. Por eso este juego no lo jugaría por la jugabilidad en sí, sino que más por la narrativa, weón. Vas a ver qué onda. Porque se ve interesante. No se ve bueno. En especial esa parte de la pelea con el fuego, con el loto, weón. El diseño artístico, weón. El diseño artístico del juego está bacán, weón. Por eso, weón. Esa parte de la pelea en que justo llegaban, creo que llegaron los mongoles. Al final del gameplay, creo. Llegaran los mongoles y tiraban, empezaban a centrarse de fuego al área. Aparte con el atardecer y las flores de loto, se veía muy bonito. No, fue todo eso de allá, weón. A ver, Ernestine dice, culiao, se ve que le faltan frames al movimiento, weón. Obvio, pues si el juego no ha salido, weón. No, pues si era una beta, weón. No, no era ni una beta, era como un demo. Un demo técnico, weón. Ya, weón, no. No podíais pedir más de eso. Weón, si cuando salió el demo técnico, no sé, weón. The fighter 5, weón, esa weón sabía como las weas. Todavía sabía como las weas, pero... Ya no es tu problema. Era porque, weón, era un... Era una prueba, weón. Claro, weón. Era como para poder presentarlo, si eso es lo que pasa. Tienen que entender que lo weón no hacen los juegos por amor al arte, sino que tienen que presentarlo en cierta fecha, weón. Tienen que ganar plata. No, no, no. Tienen que cumplir, weón. Tienen que cumplir, weón. Si un trabajo, weón. Si por ejemplo dicen, ya tenís tantos meses o tanto tiempo para hacer el juego. No es una cosa que salga así, weón. De hecho, estos tipos de... ¿Se demoraron cuantos años? Es que, claro, lo que pasa es que la ley era un proyecto indie, para que Microsoft se los compró Google. Si, pero para poner un ejemplo, se demoraron caletas, weón. Y el juego quedará bueno, weón. Que lo arrastramos, weón. Ah, es verdad que el Luganity de... de Ññé. El Ghost saldrá para generación actual, o saldrá para la próxima? Es que no creo, es que yo cuando lo vi, lo que estábamos conversando con Fernando cuando lo vimos, era de que si se va a hacer en el Play 4, va a hacer cargar el Play 4, weón. Ah, como el Red Dead Redemption, que suena como si va a explotar el Play. Si, weón. Tristemente. Habrá que... ¿Vale? ¿Vale? Espérate. Me voy a ir el ojito. ¿Me puede llegar? Sí. Más arriba. No, un poquito más arriba. Por ahí, mamá. No puedo dar la dirección. Jolin Monks. Monks. Y ahí está. Jolin Monkover. Jolin Monkover. A ver, el Earthsing dice, weón, tiene más gráficos, el TW3. No sé qué será el TW3, que el Ghost of Tsushima. No sé, a mí no me suena así como el que tengo. TW3. ¿El The Witcher 3? ¿The Witcher? Es que no tiene mejores gráficos. Incluso para mí, yo estoy jugando The Witcher 3. Lo tengo acá al lado. Se ve bonito. Y se ve bien y todo, pero tampoco son las mejores gráficas. Mejor gráfica tiene el God of War. Y si me decís que el The Witcher 3 tiene mejores gráficas es porque, o no sé, vos lo estáis viendo como gameplay, o no sé, pero no lo he jugado. Y el video dice, cuando un trailer sale, es genial. El juego es una... Cuando un trailer sale, es genial. El juego es una mierda. Cuando un trailer sale... Actualmente... ¿Alguno juego ha pasado? Sí, bueno, sí, es verdad. Como el trailerazo y... El trailerazo y después como que... ¿Cómo se pronuncia? Downbreak, ¿no? Sí, Downbreak. Es asqueroso, bueno. Le pasó a The Division, le pasó a Watch Dogs. Pero entonces tampoco compare el God of Tsushima si te dicen que no lo compare con Sandbox, bueno. Es que no, no, es que yo te digo, me refiero al Downbreak. No, pero yo le digo al... Sí, pues. Al Orstein. Aparte, tenés que fijarte de que acá la gracia del juego es el diseño artístico más que la gráfica, bueno. Como siempre debe ser, bueno. Igual el... God of War 4, igual... Tiene como aire de ser mundo libre, pues. Sí, no, sí. En realidad es un mundo abierto. Semi abierto, bueno. Sí. Es como... Tiene la fórmula Metroidvania, que tenía un objeto y podía avanzar por el lado. ¿Cachai? Bien. Eh... El Orstein dice, más sabiendo que uno es de 2015 y el otro de 2018. Sí, pero es que por eso me parece así como súper poco racional decir que tiene mejor gráfica o el The Witcher al... Al God of Tsushima, bueno. No, yo creo que el God se ve mejor. Bueno, que lo presentaron y se veía mejor, pues así. Sí, bueno. Lo presentaron bien. No, pero... No, man. Si queriste darle verde al juego, bien. Yo le tengo fe. Pero no lo reservaría. Pero le tengo fe. Púdala, bueno. Es que así. Ah, tienen que pasar por ahí. Sí, bueno. Tenemos que hacer, tío, los pilares, bueno. Ah, ya. Espérate, espérate. Es que en volar... En volar se acostumbra al... A la moda de ahora que siempre... Como muestran el trailer bacal y después el juega una mierda. Esperemos. No, es que está diciendo que al revés. Pero está... No, caí justo, bueno. Cuidado, cuidado. Cuidado. Uno le dice cuidar al otro y le pega, pú. Calma. Paciencia, paciencia, paciencia. La porcín. Si es una virtud. ¿Verdad, pú? A todo esto... Adivina... En el Overwatch, adivina quién habla como Isoca, pú, bueno. No sé. La Wendomaker. Sí. Ah. Hable como Isoca, pú, bueno. Y el otro mundo que se parece a Isoca, no habla como Isoca. Me alegro, pú. Qué decepcionado, pú, bueno. Contar a los huevos que colamos, eh. ¡Auch! No, espérate, espérate. Si te lo tenés... ¡No! ¡Ahí está, vengan! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡Eso está! ¡Dale, ahora, ahora, ahora! ¡Te chingó la felipiente! Bueno, bueno, muy bien. Ahí está. El Einstein dice... Tú dijiste que el Ghost of Tsushima va a hacer explotar la PS4. Si no la exploten ni Red Dead Redemption 2, ni el The Witcher 3, ni un Assassin's Creed. Bueno, todavía puede salir. Todavía no sale. Bueno, dale. Mira, yo me acuerdo que puse el demo del Resident 2 Remake y era explotar la consola. Bueno, con el The Witcher 3, el PS4, ahí está, explota, pú. De hecho, Memo, ¿te acuerdas cuando puse la demo del PS2 Remake? Sí. Y sonaba, caleta fuerte en la PS4. Bueno, si parece que va a despegar el PS4. De hecho, incluso ahora con el H1 a veces empieza, pú. Sí, bueno. Yo sé que el H1 una mierda. La mierda. La mierda. Y yo ya dice, eh, miren el Snake de Nokia, la venganza. La venganza de la serpiente, pú. Sí, vidita. Eh... El Rep... El Rep Team. Ah, lo veo. Ay. Bueno. ¡Córrate, córrate, córrate! Muévete. Ahí no me llega. No, no, eh, ándate, morro, no. Para que te tromparte, lo veo. No puedo. Ay, no. Acércate más acá entonces. Sí, sí, es que... Ahí no me llega abajo, es cierto. No. Vale, ya. Da uno nomás, da uno. Para no... Salta ahí tú, Romero. Tengo miedo. Dale. La serpiente. Uh. Ah, lo loco, pues. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Sí. Sí, bueno, incluso el Slim también contiene el problema de que hacen ruido. El Slim no hace tanto ruido. Mmm. Pero el Play 4 en general hace mucho ruido, bueno. Sí. Esa hueá parece cohete en la hueá. Sí. La hueá parece cohete de la NASA, bueno. Algún día va a salir del dormitorio y va a ver un hoyo en el techo. Voy a estar jugando y la hueá se dispara sola, güey. Tú me vas a llegar. Oye, viejito, lleno. No, es mi Play 4 que salió volando. Ah, bueno. Y se va ahí. Así como si nada. Yo no sirvo a chanuzo. Ahí está el reptil. El... escorpión verde. Van a decir ahora. El escorpión verde. El rey mesmorado, ¿no? Ah, el rey mesmorado, ¿no? No, el rey, no. El rey que es amarillo, güey. Tenga amarillo ese morado. Amarillo limón. El recen dice con cucarachas. Con cucarachas. No, no, no. Esa cosa también es verdad. Lo que pasa es que el Play 4 tiene el mismo problema que tiene el... Le pasa al primer NES. ¿Cuál es? Que tienen una... Es muy aparatoso, muy grande y tiene un lado en que en realidad no están ocupando muchas cosas. Yo el otro día cuando abrí el Play me di cuenta de lo mismo, güey. Sí. ¿La viste va a limpiarlo? Sí. No es difícil hacer eso, ¿sí? No. Ay, voy a abrirla. Me la voy a cargar, pero... No hay tiquetar con un león. Legal, puh, buen ese, güey. Manda un comentario y tiquetanlo. Un comentario adelante. Ahora lo estoy compartiendo como publicación. Yoye dice, hey, tengo una pregunta a todo esto. ¿Qué es un Play 4? No, pobrecito. Pobrecito, güey. Bueno, te lo dejamos ahí en Google. Google. Google, mi. Google. ¿Leo lo que le pasó? Bueno. Aparte de la foto esta, veanlo. Stream de este hermoso juego ahora en vivo e indirecto. Mortal Kombat Chorin Monks y S2. S2. Streaming now on YouTube. Watch it, share it, and like stream. Enjoy. Arroba Ed Boon. Más el Pesina. Mortal Kombat Dungeon Netherreal. Leorickungit. Y ahora fuente los hashtags. Mortal Kombat 9. Mortal Kombat Entonces. Mortal Kombat The Game. Mortal Kombat Fatality. Streaming live. Games. Follow for follow by. Like for like. Dale, dale. No, que continúes. No, que continúes. No, que continúes. Porque no hay nada. Kumbia, al final. Kumbia. Annoel State dice. Play 4 igual a PC noob race. Si, pero que puta, hueón. Un PC. No, no, un PC. Mira, mira, mira. Si me estás hablando de PC y todo eso, puta, hueón, te felicito si te gusta el PC pero por cada quien elige la plataforma que quieres. Y si me estás hablando del Go of Tsushima, vais a tener que tener un Play 4 para jugarlo porque es exclusivo. Exclusivo. Qué camaro. Vamos a esperar a que saquen un emulador de play Claro, porque encima se han demorado que le dan a sacar emulador Igual el de play creo que lo sacaron con el año pasado El de Switch todavía no sale, así que malito Sí, no, se estaba como la wea A ver, yo ya dice hashtag saco wea Ya, el mejor hashtag Dale a ver cómo hacerlo Finish him Ay, creo que era para el otro lado Cache, ya me dieron un like Un like No, el león es el león El pelado influencer Sirve una bebida, ¿se va? Dale Aguanten mil todos seguidores Pero tienes dos Ay, no, se murió ya esta cosa Ay, ya, ya, está muerto No, sí, hija Seriously No, wea, wea, viene, wea Say que no, vote de gente que me discutan los legs Entrete A ese yo cuando hablo Creo que yo soy, no sé si soy muy violento para hablar wean Síii, pero como que ningún wean me discute Y esa wea, me agrada Dale. El miedo, puro miedo, pero el miedo no. A caray le están dando más likes. Ay no. Ahora mismo vamos a hacer... Cuatro me gusta. Algo culpulento. Uy, guacali. Quedamos... Agostin dice existe el UTorrent. Para descargar. Si, no, si, bueno, si de PC también sé, pero PC... A mi no me entretiene, sinceramente. Es que mira, la virtud de un PC que tiene es que podría ser una inversión a largo plazo. No, y mira, aparte, aparte, mira. Yo no sé, yo soy un juego que le gustan mucho los juegos. Y por eso yo últimamente no pirateo nada, güey. Nada de nada. Porque si sabés que te gusta el agua por último aporta algo a la industria, güey. A Papazote le gusta tu publicación. Uy, Papazote. Es que para eso es la única... La virtud que le da el PC es que uno en que otro juego sale barato. Si, es que esa es la... Y que hay que inversión a largo plazo. Al final, por ejemplo, lo que pasa es que el jugador de PC no es un coleccionista, güey. No, no le va a importar. Por lo general los jugadores de consolas son más coleccionistas. Nos gusta tener algo más, güey. Nos gusta tener las cajitas y... Las consolas, pues... Las consolas, repisas, limpiecitas... ¿Limpiecitas? ¿Limpiecitas? Yo, créeme, yo lo único que limpio es la pieza. Güey, llega tu pieza y siempre está llena de polvo. ¿Cuándo tú sabes? Ya que al otro día se llena de polvo me dio problema. Güey, esa no es de un día para otro. Usted creo que... Pero ese día yo fui un flojo de mierda en el limpio. Ay, ya encontré y golpearon, güey. No, para encontrar esa, güey. Ese día ya hace dos meses. Jajaja, güey. Se va, güey. Eh, habíamos quedado... Ya, aquí. Yo-Yo dice... Finishing! Mmm... Y ese gemido. XT. Dan manda sus buenos pingüinas. Dan está bien, ahí. Pasivo, güey. El DOOM. Y ahí lo reciente dice... Pirretear está mal. Recuerden lo que le pasó a un guano que robó el Half-Life 2. No tengo idea de qué le pasó. Puros fusiles apuntando a su cabeza por robar un juego antes de que salga. De hecho, eh... Pero sí, güey. Pasó lo mismo con el Smash. Con el Smash hubieron güeyes que se robaron el Smash en Estados Unidos. Y los güeyes empezaron a subir gameplay, güey. Y los güeyes los pudieron más que la cristal, güey. Yo me acuerdo que estaba viendo una. Que en el Dark Souls 1 creo que había sido el juego antes. Y los de Fran se dieron cuenta y le empezaron a lanzar invasores muy OP. Sí. Y se los mataron a cada uno de un golpe. Vagán, güey. Jajaja. No sé que podía compartir mi live. Ay, no. En su cuenta. Jajaja. Un macaco, güey. Un macaco. Un macaco. El guay que se robó el Half-Life 2 digitalmente ese año antes de que salga. Y hizo que Val perdiera 150 millones de dólares. La hueá buena. No. No. ¿Qué quilombo se está armando ahora? ¿Qué quilombo se está armando ahora? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, no, no. ¿A quién le pego? ¿A nadie? No, por favor, no. Me iba a coger. No, mejor no, se que. No, no, lo viene a buscar y el loco se va solito. Es que está dejando a la mamá por error que vente, eso es lo chistoso. O sea, lo chistoso para él. Tiene como 8 segundos de delay, mamá. Sí, sí, no mucho. No, debe ser yo el mismo YouTube. No he mandado mis caballitos. A ver, Yuyua dice, lo de piratear es obvio que es malo. De hecho, eso justo me acuerdo. Pero cuando un niño quiere un juego y no tiene dinero, acude a esto. Pero cuando crece normalmente, se hace fan de las compañías de tal juego y al final lo compras. Yo por ejemplo, eso es lo que yo hice. Yo cuando tenía el Play 1, tenia un montón de juegos piratas. Y la mayoría de los juegos que más me gustaban, lo compré para el Play 3, en la Classic Collection. Todos los Mega Man X, el Mega Man 8, el Mega Man 8. De hecho, esa mierda yo quiero hacer con los Crash. El Crash también, el Crash CTR. El que va a salir ahora del CTR. El Slider Hero. El Castlevania. Un buen juego. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La patadita del Liu Gang. Vamos por acá, nos vamos. El Pelado. Mira, el Pelado de Nayon manda unas buenas cuncunas. ¿Cómo que cuncuna? Gusano, caboso. Cuncuna. Cuncuna. Gusanín. Pero al final, igualmente hay cosas, hay casos y casos. Cosas. Cosas, pum. El Olsen dice, por piratear, Laura, que está a 5 km, quiere coger contigo. Sí, porque... Viste por jugar como esa, a mí tampoco... No, en realidad, a mí lo que me pasa es que yo prefiero apoyar la industria, si no es tanto el tema de los virus. Igual yo, por ejemplo, cuando ocupamos el festival descargamos un montón de mierda, ¿no? ¡Hola! ¿Perares? No, el Torrent. ¡Hola! 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 La cuncuna amarilla. Chénganse, nos juegan con gusanitos. Un gusano, güey. Gusanito y gusano. Una cuncuna amarilla. Voy a mandar los caballos porque no hay respeto. 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 No hay un camello. ¿Apoyan a EA? ¿Apoyan a EA? EA es una compañía en la cual yo no compro juegos, güey. Yo no compro juegos de EA, güey. Porque no disfruto ninguna de sus franquicias, güey. Que tienen el FIFA, ¿no? Dead Space no es netamente EA. No, pues... ¿Quién más estaban emitidas ahí? No me acuerdo cómo se llamaron a EA. Pero murió ese estudio, güey. Sí, güey. Pedro. No era así. Mira, ahí fue el FIFA. Una llama. ¡Una llama! ¡Una llama, güey! ¡Una llama, güey! Ah, volviendo al tema. O sea, es que de verdad juego DJ yo no compro, güey. Es más, incluso el de Dead Space lo compré porque estaba a 50 centavos. No, Insomnia no. No, Insomnia que hizo el Resistance. Sí. Oh, qué buenos juegos los Resistance, güey. Bueno, sí, yo me acuerdo que cuando el otro juego que costó bueno es el Killzone, güey. El Killzone 2 está bastante bueno. Lo único malo son los controles, güey. Los controles disparar con los mismos controles del Shooter en Play 4. Pero como en los gatillos de Play 3 se resparan, el control es como, güey. Pero ahí está, ahí es parásito. ¿Estás comiendo? ¿Cuál? ¿Con qué? Cuando se saca, se debe hacer el Resistance. No, no, no. Ah, hay que bajar acá, güey. Ah, sí, le hice por debajo. Muy buen juego. ¿Cuál? ¿Resistance? El Resistance, güey. En especial el 3 que se puede jugar a dos personas. Es que el 2 y el 3 se pueden jugar a dos personas, pero el 2 no está muy bueno, güey. Ay. ¿Nunca jugamos el Resistance 3 final? ¿O lo jugamos un rato, güey? Sí. Sí, le digo. ¿Y qué es? ¿Cuánto tiene la compren? A ver, el Norsin dice... Perseo, deseo. ¿Qué es la hueca? ¿Cuánto va a durar el EO? Yo creo que de aquí a fin de mes, güey. ¿Qué cosa? El EO, ¿cuánto va a durar? No sé, güey. Yo creo que de aquí a fin de mes. Me llevo guardo con el Perota, jugando con eso como hace 3 meses. Hasta que se hizo popular. Claro, güey. Igual que la de Ricardo Milos. Ajá. ¿Ustedes podrían decir que ustedes son los descubridores del meme del mes? Algo así, güey. A ver, el Norsin dice... Bueno, hagan sus apuestas. ¿Cuándo sale un deal del Skrull 6? 2021. No lo sé, no me interesan estos juegos. No me llegan la atención. 2021, güey. De la juego. El del Skrull 6. ¿Algún subtítulo en especial? No. Hay que ver la repetición, hay que ver la repetición. Mira, 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 mira. ¡Fua, chavales! ¡Fua, la güeya, güeya! ¡Fua, güeya! ¡Fua, güeya! ¡Fua, güeya! ¡Fua, güeya! ¡Fua, güeya! Alguien me dice... Mira, el... El Siglo Roma dice... Anda a entrenar, maricón, culiao. A ver... ¿Y qué es el... ¿Y qué es el... No creo que te dicen a ti, pelado? Mira, y... ¿Quién es el Jiji? Al final... ¡Fua, güeya! 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 No, no. No, no. No se dieron ni penita. Se dieron... Como para hacer un clip de esa, güeya. Titi, tititi, tititi Aria esta tontería pero soy flojo Olsteen dice Vamos al tiro no amigo El que le daba jugo de Jesús a los niños Un saludo a Ciclo Roma Que me estaba conectando Que creo que lo conozco Un saludo entonces al amigo del pelot El Beyblade 0 El Beyblade 0 El Beyblade 0 El Beyblade 0 Si era por aca we No se si saldra el bug de esa El gorrito we Si salga de nuevo Ojalá Este es un juegazo we Por la mierda Algun día van a ser un remaster Vámonos rápido Ahora mismo we Leaving Quédese No 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 Tiene que ver la vareja de ver la vareja de ver por su muro we Es que ese capítulo es actual we Por favor Me acorde de Bakugan we Pues lo no se de Por que we De lo mejor de los del Beyblade no? Es lo unico que le pudo asuncion Bakugan eso es verdad un doblaje no creo un doblaje no me voy a ver me estaba asustando ¿qué? baila, baila, baila baila, baila sale Diego vámonos, vámonos aprovecho la impulsión de la habilidad aprovecho la impulsión de la habilidad ya es me acordé de Bakugan y yo de los jugos o los jugos salían en los los jugos, salían en los fideos no me acuerdo en que salían en los lugares todo el tiempo en que salían en los fideos Olstein dice el hiji sale en el David McCray 5 el Dante hace como un baile de homenaje si caché, si caché se ve Michael Jackson fue como, ah bueno se ve buen juego algún día no sé, yo nunca nunca me hañado el estilo de David McCray no hermanos, no son malos con el teatro anda encernándolo Orstein dice los jugos me venían con el lado del colegio si también no, eso no me acordaba yo me acordaba de los fideos de los jugos con los fideos de hecho, los otros que me acuerdo son de los cereales monos que venían con los llaveros con los llaveros de los monos los llaveros monos ya que opinan de la marcha femenina van a ver que pudo es eso no, que justo me salen esta caca en el perfil no, este es el twitter del reino no, no lo quiero ver, gracias ¿de seguro? de seguro de verdis, pedazo de tweet entonces lo voy a ver en twitter así que me ve yo ya dice ay carly igual a ay jiji un día llevé todo mi golf colegio y me lo ganaron todo un minuto de silencio por nuestro querido amigo bueno me oriné los pantalones ya tequila chuntó no se te ocurre de todo la mayoría se quedó uno de los que está en la pantalla bueno, ahí murió hay que tirar la hiela yo te protegeré del hielo me da ya dice hagan sus votos para Votatum Votatum yo me acuerdo cuando empezó el Votatum como en el 99 eran buenas había buenas opciones para Votatum yo no tenía para votar en ese tiempo no tenía internet cuando estaba chico así de chico año 99 tenía 3 años el Votatum el Votatum un fúen no 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 me acuerdo de una de tus agresiones que hicieron el maratón de tramo un bóluo ¿legal? sí chuchornian ay trutsky chuchornian chuchornian colócale a Pir le decílo un fúete a ver lo del Putin el telapir el Votatum yo me acuerdo que en ese Votatum era la raja cuando bueno en el inicio eran todas las series después eran solo Cartoon Cartoon los que daban en Votatum pero en el inicio por ejemplo si salía Dragon Ball podíais votar por Dragon Ball yo me acuerdo que ese es los mejores sábados de mi vida bueno era como de las todas las series ¿no? ve como de las caletas esperad esperar para ver Dragon Ball y los jóvenes titanios la otra vez uuuh los jóvenes titanios buena serie buena serie los jóvenes titanios bueno ahora meh no porque esa weh más para cabros chicos si pero los jóvenes titanios de ahora es muy Millennial si esa es la weh claro es que tratan de ser eso tratan de ser como más actuales es llamar llamar la atención de la gente la generación actual por decirlo de alguna forma exacto y como se llama cuando no es necesario igual podí llamar a los niños por una trama buena bueno ahora la aventura lo logró si hoy al final tiene la mensa historia no me di cuenta después empecé a ver unos videos y tiene la mensa historia ahora es aventura ¿me jodio? si ahora igual un showman en cierto punto como que empezó a irse un poco más serio si con la parte de papaleta lo que pasa es que un showman siempre fue un poco más adulto si no tenía un humor así como más no es más si un showman hubiera salido antes cuando estábamos chicos nosotros la weh habría sido de adult swing no capaz si si igual tiene alta referencia esa ahí yo estoy en desacuerdo con el orstein ¿por qué? porque a mi me cagaba el getix yo veía el getix los padrinos mágicos y los pocos rangers porque era lo único que daban oh si abusaron mucho de los padrinos mágicos es como los padrinos mágicos puka y los pocos rangers si y una que otra serie extra o no era como lo que pasó después a cartoon novel con ben 10 si empezaron a abusar oh yo di esa época de ben 10 yo creo que la mayoría lo que pasa es que a mi me gustaba ben 10 pero no era fanático después cuando salió el fuerza alienígena creo que era ah ya cuando era adolescente me gustó me gustó era super bueno es que ahí cambio la trama pero después la largaron la largaron la largaron y ahí cagó es que eso es lo que pasa yo creo que con la serie actualmente la gallina de los huevos de oro y Black Spring vienen a morir y yo pensé que horas de aventura y muchos más salieron de comentar eso en 4 años si ween a ver por acá pasa lo mismo con Pocah o no yo odio Pocah por el corte de aventura y un show más empezaron como para niños y al final terminaron como unos grandes para niños y adultos verdad si poh el tema es que un show más empezó con capítulos así random y después como que de a poco empezó a construir una historia ween pero a mi me encantaba un show más ween porque era el mismo humor de mierda que tengo que yo ween que bueno Orsten dice el otro con el bat leen más lo leo ya lo vi ya lo vi lo leo no gasto cuáles eran dos tiritas más ninguna siempre hay algo que irrita más tú aparte dos yo sería más irritante pero no hay dos tú ¿estás seguro? si te compras un hamburguesa es el mejor pelado es el más barato quiero que se vaya el cómodo por eso no pero por eso te decía es el más barato tienes una escoba voy a mandar vacas que puedo vacas locas déjame cargar lo vas a hacer hamburguesas al cuadrado le dan el nivel de capítulo mira y el cagal pelado mandó unos emus ¿unos qué? unos emus si mentita de verdad de aventura tenía un pacto con el diablo eso es cierto todo tiene un pacto con el diablo tu madre Samurai Jack Samurai Jack te parece que eres muy bueno Samurai Jack o el profesor Antonio ambos el profesor Antonio ¿sabes lo que me pasa a mí? Samurai Jack no lo puede disfrutar a mí ¿por qué? porque acá dan los capítulos en aleatoria si, si podía estar bien y más si no lo estabas seguido podía ir ver el capítulo 3 y después terminar viendo el capítulo 25 a mí le escuché eso si, si escuché lo mismo en un video que decía es que eso es el problema tiraron muy desordenado no le siguieron la trama y por eso yo creo que se perdieron gente ¿cuántas temporadas tiene el profesor Antonio? dos 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 pero ambas como de quince capítulos no vamos a morir no vamos a morir no vamos a morir no vamos a morir pero Yuriyue dice ¿te acuerdas de Ging Deng? no déjame no fue a hacer el fue a hacer el fue a hacer la mala serie pero aburría después del rato la de Jinchan Joe no sale el pandita ¿que paso? yo le levite wey no se me estaba volando uuuu estaba volando wey que mierda wey cabr** ya me estás dando miedo wey ya lo maté tenis que matarlo wey primero el Diego Buda juego después el Memo ahora el Da Has aprendido bien. El legado. Este es para tener vida. ¿Cuál es su anime favorito? O sus animes favoritos. Mira, mis animes favoritos son Hunter, Hunter y Joyos. Full Metal. Es en mi santa trinidad. ¿Cuál? ¿Cuál de las dos? Para mi en solo Full Metal. El otro es caca. ¿Y el Diego la misma? Alguien conoce Caotic. ¿Qué era Caotic? Me suena mucho. A mi también me suena. Tunix. De hecho era Toonami. Y el Javi viene el tiro. Tranquilo. ¿Va a venir? ¿El Javi? Sí, va a aparecer acá. Ah, en el stream. Un guaso. Un guasillo. No, apuesto que tiene como 40 perros en el patio. No. Tiene como 40 perros en el patio. El guaso. Un guasillo. Aquí puso en... Helsing, Full Metal Alchemist, Brotherhood. Oh, Helsing. En eso no le he terminado nunca. Mira, Helsing, la serie, el nivel, es peorla. Pero... La serie de OVA, por la vuelta a la razón. Es como lo que pasa con Full Metal Antiguo y la Brotherhood. ¿Qué soy? En el mismo caso... Un guasillo de Carta que puede ser realizada en una vida virtual. Bueno, es que... ¿Me suena? Me suena, wey. Pero me suena algo malo, wey. Ah, ya, ya, ya. ¿Alguien se acuerda de Gormiti? Gormiti, Gormiti. Gormiti, Gormiti. Gormiti, wey. Gormiti, wey. Uy, Gormiti, wey. Uy, Gormiti, wey. Uy, Gormiti, wey. Era horrible, wey. Era horrible este malo. Gormiti era la wea más horrible. Era un anime... De los Estados Unidos. De los Estados Unidos. De los Estados Unidos. No. No me acuerdo como se llamaba, pero... Gormiti. Hablando de... No sé por qué eso me hizo acordar a la serie Cargola. Mira. Esto era Gormiti. No sé si, caché, esto se transforma en unos músculos así. Gormiti, claro, tuvo su serie en 3D también. No, creo que no la vería. Qué bonito, ¿verdad? Yo tengo 3 perros y 7 gatos. Aclarado, dice el tal. Mira. Ahí estamos. Creo que no lo veí. Qué arregla esta basura, wey. Era mal, wey. Míralo. Míralo. Ni siquiera la había visto eso, wey. Bien, era horrible, wey. Era una época oscura para las... Alguien vio Cargola. Busca Caotic. Para sacar miedo de algo, wey. Alguien vio Cargola. Yo lo vi, wey, wey. No, wey. Caotic en español. Capítulo 1. Aaaaaaaaaaa. Vamos, para. Vaya caca. ¿Por qué? Mira. Era esto. ¿Ves? No, me voy a ver. No, me voy a ver. No, me voy a ver. Aaaaaaaaa. Nunca vi esa cosa. los vengadores que cortan en el world los vengadores que cortan en el world los vengadores que cortan en el world los amigos justicieros los vengadores los vengadores el fulgonado el memo es el mayor american mayor american yo voy a ser van halen y el se va a ser el gigantón puedo ser el mono bueno vamos rápido el ciclo dice aguante la mejor serie del mundo happy three friends happy three friends era la mejor yo me acuerdo que me sentía de malo cuando vi esa va en la básica yo sabéis que personaje amaba de happy three friends? al ciego era el mejor estaba como si nada David el bárbaro que pedazo de serie con el pelado nos cagamos en la risa pero yo ya mira dice death note y full mental alchimism mis animes favoritos death note es bueno hasta la mitad hasta la mitad después vuelve chafa porque tiene esa cosa de misterio misterio? te comiste la espátula el orste dice el milico julia si fue como si nada flipi el milico de happy three friends el milico de happy three friends no el flipi no era ese parece yo me acuerdo yo me acuerdo de un capitulo que era cuando hacía limonada yo me acuerdo yo me acuerdo del papá cuando llevaba el hijo a la playa yo me acuerdo de una de ese como se llamaba ese alce? el lompi? cuando se le daba el pie? si llego el Javi ven hola chicas digo chicos feliz día de la mujer Javi llegaste justo cuando estábamos recordando la serie épocas pasadas llegaste justo Peter llegaste justo para soplar la vela soplame la vela no lo voy a decir porque es demasiado excede mis niveles no has dicho cosas peores yo te he visto hacer cosas peores visto hacer es el peor pero vamos a ver si ahora si llegué a la casa ay no ya se murió me compre 3 juegos al Javi chucha cual me vaya a regalar? yo voy a estar de cumpleaños yo nunca había llegado la canción era bueno wean no me gustaba la animación pero la agarre cariño si lo que no me gustaba era el doblaje wean jake long no me gustaba jake long era una serie es que era buena y mala no me gustaba si wean era extraño yo me acuerdo que me gustaba cuando el dragón era musculoso porque era con un yo-yo pero después cayó en la pata el wean el primer yo-yo la primera referencia a los yo-yos maté mantengo para la vida mira el Javi se compró el parkour 5 el de division y el fifa que fue a medias con mi hermano buena wean cual fifa? cual fifa? el 19 wean os enviaré a mi mansión foster mansión foster mansión foster? yo tenía una relación de amor odio con esa serie yo odiaba mansión foster wean porque? no lo encontraba en una serie buena me aburría odiaba la estética de eso que era me pasaba que me gustaban algunos capítulos pero me aburría mucho porque? porque si? porque si? era por acá si yo creo que hay un a veces uno odia una serie porque si? es que por lo general a mi para que no me guste una serie tiene que ser por la estética wean si pues si la otra vez al darle pregunta hay algo de un dam que veis en anime que era bueno pero parece que era que ya era un maricón loco bueno piensa rápido y crea un megáforo lo que hacía es un pozo de cuerda una ardilla y un megáfono jajajajajaja esa wean es muy bueno no es donde esa? y baby improviso un megáfono con una puesta una ardilla llega el luna a que hora llega ilda? se le va a dar el cumpleaños wean viene específicamente va a venir con su mochila y va a quedarse acá eso va a hacer con su suciedad creo que trata de hablar de billy mandy La hueá del niño con la nariz grande La muerte con la hoz La niña sin nariz Billy Mandy era una caricatura adelantada a su época Billy Mandy hubiera salido ahora Habría sido la mejor serie de todas Hubo un nerd, ¿verdad? Yo hasta el día de hoy me cago de la risa de Drácula Era mi personaje favorito ¿Sabes cuál es mi sabor de helado favorito? Chocolate Exacto Hola Dan, dice Bueno, está saludando al Oye Drácula ¿Sabes cuál es mi pie favorito? El pie derecho Exacto Oh, vení mal Cáñe de los chicos del barrio No, esa hueá lo odiaba Pero lo odiaba por qué? Por el doblaje ¿Qué le digo? Algo me dice que odias muchas series por el doblaje Yo odio mucho por el doblaje Tengo un presentito Los chicos del barrio O sea, van a estar ahí agujas Si es que doblan mal los yoyos Sí, bueno No, y eso es que Yoyos tiene que tener un buen doblaje De hecho, si tienen un mal doblaje Van a guayar mucho Es que Yoyos tiene un doblaje complejo Sí No podía encontrar un buen doblaje para ellos Es muy difícil Hoy día es de orgía Pregúntale a Javi Pregúntale al Raypen No lo sé Iyuh, lo dudas Solo te... Como ya agarró la maña Como ya la agarró la maña Ed y Eddy Ahí veo A mí me gustaba Ed y Eddy Yo no sirvo a santo Los dicen dicen Yotro taro Yotro No me cargan No me cargan Ahí está El Jotaro El Jotaro Coraje el perro cobarde Voy a tener la mejor juguera Que también cae en el cartón Ed y Eddy Y no... No era para niños ¿Verdad? Porque hay una parte El doblaje de Ed y Eddy Que está viendo Sol y sexes Sí ¿Qué cuerpo pide sol? ¿Qué es eso? Pero el Seba ¿Qué personaje sería? Chao Kong Culiao Siempre me mataba El muleo Bueno, Javi No sé Pero sería Chan Su Casi Chao Kang ¿Qué es eso? Chao Kong Chao Kong Fredo Godofredo Bueno, el Dan Buen personaje Ese es un personaje Bedán, güey Sí Dan culiao No sé por qué ama Fredo Godofredo Yo a mí me hartaba Ese güey Sí, también ¿De qué es eso, güey? Chocolate Chocolate ¿Y de qué es ese sabor? Buen niño ¿Y de qué es ese sabor? Chocolate Dos helados aún Aguante huevos panja, güey Ah, Patricio Santi te extraña Hasta calamardo te extraña Soy feini Soy feini Soy feini Soy feliz Buen, yo me acuerdo mucho Del capítulo de Coraje Cuando mandaban a los papás Alguna, güey Que me daba pena Esa güey No lo viste No lo viste Yo viste en post A ver, eh... Johnny Bravo Oh, Johnny Bravo Una lucha Una lucha, please Mucha lucha Mucha lucha No sé si es el corazón de la pulga Ay, no El laboratorio de Dexter también me gustaba Me agarra, me agarra, me agarra, me agarra, me agarra, me agarra Ultralor no le teme a las gallinas Pero Lorstein dice Clifford el cachorrito El perro rojo Me acuerdo que era el pelado, mi hermano chico, veía esa, güey, ¿dónde está? Yo siempre veía a Clifford ¿Cuál es ese? Era de un perro gigante rojo Vamos a atacar, ¿no? Porque Clifford era bacán Isla del drama, dice Lorstein Isla del drama fue bueno hasta la primera vez Sí, hasta que empezaron a explotarlo Sí, güey, porque yo me acuerdo que incluso esa güeya me ganó Porque no hacía las güeyes que yo decía que iban a pasar Y yo decía, no, esta va a ser como súper genérica, güey Va a ser la típica güeya que... Y pues no Te jodieron De hecho, me gustó que la final tú tenías que votar en Botatón Sí, porque habían dos finales Después mostraron los finales en CaptainEye y el otro en Boomerang, parece Sí Joder ¿Quién se acuerda de Live Action de Level Up? Esa güey era horrible, güey ¿Level Up? ¿Qué es? ¿Level Up era una güeya que era como un Live Action extraño? Que era como de videojuegos de... Es que casi, casi, casi todo lo de los videojuegos es malo Te lo juro por Liguito Maradona Coraje, vos sos hermoso Te lo juro por Liguito Maradona Golazo Qué bueno es el videojuegos de Liguito Maradona Vámonos La Vista está en el interior, coraje o algo así era, güey Y se cagaba en abrirse el Javi, güey Oh, qué buena época, güey Sí, sí La salvó la rosa de Guadalupe, de los supercampeones La salvó la rosa de Guadalupe Nooo Tiene el pelu que daba a penas esta güeya Acá viene, güey Me pelea contra el Baraka Me quiere decir, me pelea con Truco Creo que tengo un meme de Baraka de Cofcari Jujo, pobrecito No sé, güey, a mí me desesperaba la naranja con esta, sí, güey Era horrible, güey Es que a mí me gustaba, pero el primer video nomás Como que ya después... Hasta que salió en Cartoon Network Hasta que salió en Cartoon Network fue horrible El chaval fue re malo Sí, güey Era la época oscura de Cartoon Network Qué buen juego, concha, su madre puso el Javi, güey ¿Cuál? Este Excelente De hecho, yo creo, muchos piensan lo mismo, güey El Charmin... Yo creo, según yo Que es un buen juego Sí, es que es un juegazo, güey Es que es de esos juegos que puedes jugar con alguien aparte, güey Sí, güey, no, pero aún así No sé, no sé de por qué será, güey Pero... Tiene ese algo Tiene esa manera de que me dan ganas de jugarlo, güey Perfecto Mirá Ah, verdad no, güey, era de más personas Mi... Mi historia Me acordé desde el top, pero verdad que eran de más personas Mi historia lleva a 61 personas Pero eso hubiera sido un... Algo impulente Un... Un puesto de un árbol, güey El Charmin Monks Aún así no viene nadie No sé... Es mejor... El juego de los chicos del barrio para la Playstation 2 ¿Cómo lo baneó? ¿Cómo lo baneó? KID vs CAT dice el JoJo KID vs CAT Amor Odium Sí, baneó, es algo mismo, güey No lo encontrara tan malo... La idea no era tan tan mala, güey A Juan Chuchua KID vs CAT Cuidado, no la mitad de KID MEDABOT ¡Qué igual! ¡Sí! En la batalla Como batalla Ni siquiera el opening lo pasaba, güey Mira cómo está por dentro Luego que, ¿sabes? Te dije que con el primer opening de Naruto Shippuden ¿Ya? Lo mismo, lo mismo, lo mismo ¿Cómo se llama esa serie del robot? ¿Cuidado hecho de autos? El de Mega CXL ¡Oh! Mega CXLR Sí, güey Qué buena serie ¿Es Mega CXL o Mega CXLR? Mega CXLR Sí, seguro, güey Sí, seguro, güey Sí, segundísimo Segundísimo, güey Tenía, güey Una buena música de intro, güey No, y aparte la serie era entretenida, güey Sí, era entretenida Sí, güey ¿Ese capítulo que me gustaba? El que venía el invasor ese Como era como una araña Soy Reyes Mart V ¿Qué? Y ahora voy a conquistar Y le caí a David la cuestión, güey Al final era como un ejército Y se nubló todo y murió A ver, de... Ah, sí, es una buena serie, güey Creo que esa la cancelaron, güey Sí, güey Es que lo que pasa es que esa también era una serie como de adelanta su época, güey Sí, güey ¿Cuál voy a usar Mevo? Me acuerdo que la daba los sábados a las 2 de la targa, güey Sí Ahí la empezaban a dar en Mega Ya le dije que... ¿Qué pasa con Robot Boy? Robot Boy me gustaba, galeta, güey No sé por qué, güey, es que igual en ese tiempo estaba como repegado con los robots, güey No... Vida Man Pero Vida Man no era un robot La serie del Mega Man, tú loco No, Pégale Nueva con la espada Oh, yo tengo unos recuerdos super burrosos de la serie de Mega Man, pero era buena Era buena, güey, buena, buena De hecho, después de eso salió, se supone, el Battle Network, ¿no? Que la serie era como complemento, continuación o algo así Pero no, era para que compraran ahí los juegos, güey También Como la serie de Pokémon, se supone Los Power Rangers fue la escolía reale, aguanten los Super Sentai, güey No, 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 Super Sentai Aguanten los Kamen Raiders Oh, los Kamen Raiders, güey Voy a cambiar las cartas Era buena esa serie, güey Yo nunca la vi acá en español Yo sí La dieron en Cartoon Network Sí, no sé que le daban acá, pero nunca la vi Uy, qué maraco, güey La dieron en tiempo en Cartoon Network Era buena, güey El diseño más parecido a los Kamen Raiders de los Power Rangers era... Es que, se supone que el Kamen Raider es eso Es una versión estadounidense de los Power Rangers No, no, no Kamen Raider también es japonés Kamen Raider también es japonés No, Memo, no tienen que pegarle Chupuche No, no es esa, güey No sé que no hay adaptación estadounidense, güey Acuérdate que lo nockea ahí y le trae la espada, güey Ahí está el truco, buscaron, está en la pelea con truco O le queda poca vida, güey Sí Es que hace esa huella cada rato y no te dais ni cuenta, güey Hace peleas tipo Dark Souls, Puma, pega uno o dos golpes y llena No, porque te hace eso Ah, te lo hace automático Sí Oh, mala onda El Tigre, las aventuras de Manny y Yuriela Necesito poder correr la puta Buena serie Buena serie Ya, Daniel No lo ha caído no No hay nada Y los dejas tamaño humano, dice Elorstein Ah, la verdad, los Power Rangers Cuando aparecían los Sword Pool Daniel No Si la tengo que la tengo Esa está haciendo daño Protégete, protégete, protégete Oye, les queda poca vida Ahora, ahora Cuidado Ahora No Ya vemos, ya vamos a poder Nooooo Me lo dice a mí, güey Ya Yuriela, primera muerte, contento ¿No habían muerto? No No, no habían muerto hasta ahora Los Mega CapDog dice el Yuriela CapDog 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 Baraka se los está violando a todos Lo que pasa es que no me acordaba de la huella de darle la espada, güey Si, buen Si, buen Lucha Lucha de pulgares Dice Elorstein Esa era muy buena, güey A mí me encantaba esa basura De ahí yo saqué mi video de ese huevo No te creo No sé lo que te creo Es que es que es tu primero No sé Claro, sí Bueno, apreté el revés para fijarlo, güey Mucha leche, güey Uuuu Creo que usted ha jugado mucho a Atax Souls Y en el de Witcher también, güey También, si con el... Si Oh, bueno En casi todos y ese huey es como standard, güey Verdad, no te conté porque cuando juega a los otros, cada rato apretaba el botón para correr, ¡pum! El L3 Y era como, ah, ¿verdad que no puedo? No, no puedo, güey Ya voy a ver todos los perpetuos que están jugando, ¿no? No Quítale esa cagada, güey No estoy interesado Fue la opinión por el Smash nomás, güey Barraca Deberían poder cortarse después si perdí una por último, güey Claro, güey Pero, o sea, podéis cortar el... La cinemática del inicio Ah, sí, pues De verdad Antes, eh... Qué imposible Y tres espías sin límites Mira, qué imposible no era mala Pero no era... No era una serie como para mí, güey Y tres espías sin límites No me gustaba, güey Lo cortaba muy de... De divina, güey Muy de divina Sí, MegasXLR, ¿viste? Ahí lo dijo el Yoyo Sí, güey Confirmatriz Qué pedazo de serie, güey Qué buena serie, güey Especialmente en la música, güey Soberbio Impresionante Es un pack De la Dandarine en caos Espía contra espía Espías contra espías Espías contra espías Eso era de Mad, creo No tengo idea Sí, creo que era de Mad Igual me gustaba Mad, pero había... Es que no me gustaban, que eran como mí grotescas, güey Con lo más grotesco, nunca sigo como lo mío, güey ¿Qué? Hola, güey ¿Qué le? ¿Qué le hay detrás de mí, güey? Me gustaste Hola, güey Acabo de comer pelado, tengo hambre Yo también tengo hambre, pero estoy comiendo Pero pelado Puedes salir por ahí Ejercicios anaeróbicos No, aeróbicos ¿Cuáles? Isométricos ¿Quieres intentarlo? No, me abríe de... Bueno, Ernstine Si me podí recordar cuál era esa güey de espía contra espía Por favor, te lo agradecería, güey Para cachar cuál era Mad Sí, no, es que yo pensé... ¡Ahora sí! No hay tanto... No hay tanto delay, güey No, joder Cuidado, ya llamo De uno nomás, de uno nomás Déjame A ver, dice Sí Güeyon, me enamoré del celu que tengo Está muy bueno, dice el Javi Vale Vale J8 J8 El J7 es el que se descontinuó, ¿no? Ajá Sí Si el técnico que me fue a entrar en internet Probó el celular y dije... No, joder, no El J7 me dice que está descontinuado Se jode en la risa Se jode en la risa Se jode en la risa Mira, hay que ganar el arma, güey A ver Sácalo de ahí, Memo ¿La has buscado? La has buscado y estoy jugando a Pokémon Go Ahora sí, delirate, güey Era Nokia 5200, ¿no? ¿Cuál? El diablo El que tenía... Yo tenía el 300 Yo tenía el 300 No, no Perdón Estaba lo queriendo, güey Era uno negro con rojo Eh... Tommy Jerry Buena serie, buena serie De hecho, hay un jugador de Play No Que es bastante bueno De Tommy Jerry Tommy Jerry No hay un jugador de Play No, güey Es re entrete, güey Tienes que ir poniendo trampas Por ejemplo, y la parte es que tenis que... Si te toca a Jerry Tienes que proteger al pato Mientras el Tony intenta comérselo ¿Cuál pato, güey? Uno... Era... El pato amarillo Ayyyy Bueno, uno de los patos que protegería en Jerry, güey Que en esencia era un pinche pato Ya vemos Ayy, Baraka ¡Está terminado! El golpe de mi cara se hace Baraka, güey Lo que pasa es que no te voy a proteger de algunos golpes del Baraka, güey Como ese Como ese Claro El Orstein dice ¿Quién se acuerda del corto de Pixel en el que hay dos güeyes tocando música en la calle? Para ganar la moneda de pendeja Ese era un corto que salía antes de Cars, parece No me acuerdo, güey Parece que era un corto que salía antes de Cars No, soy muy experto en corto, güey ¿De qué? El corto que salían dos locos tocando... Uno tocando guitarra ¿Qué? Y el otro que era un... Que andaba con bombón Ese salía de Cars, ¿no? Sí Era muy bien ese corto, no encontraste el de Diego, güey ¿Como el ganador del Oscar? El Jojua pregunta si jugaste el Tommy R de 64 Creo que es el mismo de Play 1 ¿Se veía en 2D? No lo sé Si se veía en 2D era el mismo de Play 1 Si no, no Y como son de la misma generación, ¿no? Sí, digo Cabaco, güey Bueno, mi Jojua Matamos al Paraca Ahí está la pelea con Truco ¿Cómo es? Es quitarle la... Es quitarle un poco de vida Después atacarlo de lejos Y después tirarle la espada, ¿cierto? ¿Algo así? ¿Hm? Es quitarle un poco de vida Después atacarlo de lejos Y después lanzarle la espada Eh, no tanto Es que vea, es solo una sección Corta atacarlo de lejos Y no dura mucho Ay, pero no es tirarle la espada Si, es hacerle, güey Eh... Era en 3D, dice el... Ah, no Es que yo me acuerdo Estaba en 2D El Clamón Serrano dice, cabrón Y ya me aburría ganarlo el Comori Ve al stream, güey Ve al stream, güey Ve al stream, güey Acá le estamos enseñando cultura general Estamos conversando Estamos repitiendo No está viendo el stream No está viendo el comentario No Eh... Debería Debería escuchar por último Tío vivo mágico ¿Eh? ¿Sí? No, no Tío vivo mágico No sé Esto, güey, se nos lo ve Era en 3D Eso es lo que decía el Yuya, ok Yo me acuerdo que era en 2D La partida estaba dividida Arriba se veía el Tom Y abajo el R Tommy Harry Pescar bajo objetos bizarros Para pelear Y más Ah, ya No, no, no sé Yo sí me acuerdo, güey Mira el stream Dice el pelado ¿Ves corre el stream, cierto? Ah? Sí, sí me corre acá, tranquilo Sí se ve Eh... El Austin dice Tommy Jerry Promoviendo el maltrato de los animales Fue lento, güey Sí, sí Ya que en esa hueá aprendí a matar a mi gato Digo... Digo... Hacerle cariño, güey Digo... Far Cry Mira esa pierna El peluche Fue de la hostia Jajajaja ¿Qué verdad? El peluche El peluche El peluche Aún sigo aquí Estoy probando el Far Cry 5 Te hubieras comprado el Overwatch ¿Vas a jugar con alguien? No Jajajaja Voy a iniciar con alguien más Oh, pero guacho Pobre como... ¿Qué quieres que haga con un juego nuevo? Siempre me dicen con un juego nuevo Cabrón Me duró una dos semanas Jajajaja Dile algo, güey Duró un bici como de dos semanas Y después de la otra vez ¿Qué eres tú? Estaba agotado rey de Tawakon Es una mala, güey No le creo Jajajaja No, capaz Ese cuento ya lo he escuchado Eso suena... No me interesa jugar contigo Sí Sé directo, güey Ya no duele Jajajaja Ya no duele No puede doler más Ya no puede doler más De lo que duele Jajajaja Pero que duele eso Jajajaja Estaba... Estaba a 20 Jajajaja 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 Una sinceridad, güey ¿Y cuánto estaba en Fall Cry? 35 Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja Pero no estaba en la tienda Jajajajaja Jajajaja ¿Por qué no me dio la dirección? Jajajaja ¿Por qué siempre pasa la misma, güey? Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja Jajajajajaja Scooby-Doo Mystery Ink era bueno, los Looney Tunes también, me gustaba igual el humor que tenían, pero sentía como que no correspondían a los Looney Tunes. No voy a leer eso, no lo voy a leer. Pido Van Hammer. ¿Para quién? Por Lohrstein. ¿Por qué? Por Flight Team. ¿Por qué, güey? Por caca. No creo que ningún Flight Team se llame por Sting, güey. ¡VEMO! ¿Ningún Flight Team? ¿Estás seguro? Sí, güey. Van Hammer. Smash, Smash, Smash. Yeah. La verdad, hubo un tiempo en que uno disfrutaba viendo los gritos de WTF, güey. Sí, el que antes era lo mejor, güey, también. ¡Fáfame! Mentira, pero igual. No, como que ya el humor de ese tipo ya no da la risa. No, es que es como... Es que más que ser gracioso era la novedad, güey. Claro. ¿Como Germán o no sé si? ¡Guácala! Germán, es que Germán, sí, sí. Es que lo que pasa es que a todos nos hizo gracia Germán al inicio porque igual también era como un humor novedoso. Pero después todos los hueones querían hacer el mismo humor porque... Tos, y ahí murió. Eh. Es como todo lo nuevo que sale, como intentan evitar. ¿Por qué tengo esta espada, güey? No sé. 31 minutos, patana se formó el de viña. Me alegro, güey. Patana. De que yo quiero y a la vez no quiero ver lo que estén de Janie Duey hace yo, ¿no? Sí. Velo, no dura mucho. No duraría mucho. O no. Eh, MarkBienTV y Smosh. MarkBien. Yo odiaba a MarkBien, pero tengo que admitir que el hueón hizo la hueá antes que Germán, güey. Smosh lo vi no era así. Smosh... Smosh sí tenía... Algunas cosas. Claro, era un poco el episodio bueno, güey. Otra duda. Ya como que en el 2014 como que ya murió oficial. Baja, Martín, ¿no? Lo que sí me gustaba era el Smosh pinta en la semana. A ver, eso no era... No, no era parte de... Marquémonos de aquí. Tulio, somos un noticiero. Vivenos de la desgracia agenda. ¿Cierto? ¿Cierto? Mira, de la desgracia agenda. Oh, qué buena es ese. Agena es con H, baboto. Bueno, los cabros que todavía quedan en los comentarios, güey, han aguantado caletas, güey. Quedan tres personas, y uno de esos soy yo. Y el Seba, y yo mismo. No, pero están los cabros comentando, güey. Sí, sí. Que no... Ah, hay cuatro, hay cuatro. Me queda el chiste de decir. Me voy a dar horrible, güey. Efectivamente, ya leía... ¿Vamos a hablar contra los jefes de crelo? ¿Vamos a hacer? Podría ser. ¿Nerma? Me gusta hablar con Terma, güey. ¿Nerma? Ah, güey, yo lo quiero ver. Los jefes de crelo son Nerma, Milena y Kano. El Kano. El Kano. Y los Pulentos. Puso el Yuwa, ¿no? Pulentos. Somos los Pulentos, ¿cómo no? Los Pulentos, güey. Toda la comida del mundo. Tienes que hacer la rutina completa. ¿Qué hago de mi casa? Cerdas asqueroso. Chicharrón de ballena. ¿Qué me dijiste, es la cuchento? No tienes la fuerza de esos ojos para... Espérate, espérate. Alguien que se acordó del ojo del gato, güey. ¿Qué sería? El ojo del gato. ¡Oh, qué hicieron mala! Era mala, güey. Pero, pero, ¿sabes qué? Güey, me hace feliz, güey, saber que alguien más la vio, güey. Alguien más vio esa basura. No fui el único desgraciado, güey. Fue el único con mala suerte, de ver eso. Claro, güey. ¿Qué hiciste esa basura? Era un intento de hacer un superhéroe... Chileno. Chileno, güey. Chileno. En la época del tipo... Se transformaba como un hombre gato. ¿Qué? Era como gato, man. Era como... No, era como... Era como... Como Skinner, güey. Le dijeron que era el disfraz del hombre gato. ¿Por qué sí? El ojo del gato, güey. Es una serie, más encima estaba hecho en CGI. Era maldísimo. El CGI de esa época. Qué asco. El tempo. El jabón dice... Pelao, dile algo al Comori. Se está picando. Dile que se vaya. Y el maralo también. Chuche. Matematos buenos para cenar el dile, güey. Estamos más cagados que... Hoy. La Bruhilda, la Bruhilda. Creo que se cayó ya. Se dice, güey. A ver. Chilliwili. Chilliwili. Me gustaba a mí. Sí, es que a mí me gustaba esos episodios del pájaro loco. Que eran como los más nuevos quedaban, güey. No lo encontraba malo, güey. Cuando... El pájaro loco 2000. Claro, güey. El pájaro loco 2000, güey. Del nuevo milenio. Vivía en una casa... Sí, sí. Ay, güey. ¿No queda otro? No, creo que no. Falta el... Que barça, qué belleza. Vi quién son Villadulce y es el asesinatrador. ¿Sabes que Villadulce estaba al aire en la página del canal 13? No podías ir a verlo, güey. Te comenté y vi Villadulce, güey. ¿Qué era Villadulce? Era una serie. Fue la primera serie de animación chilena, güey. Obviamente, el pájaro loco, dice el... Y el Dan manda a sus pingüinos. Y yo le digo, ¿alguien vio la película del pájaro loco? No, güey. ¿Alguien vio el troll? Sí. Digo, no. A ver, el troll... El troll dice... Roberto Manfinfla y... Teletulis. Oh, Roberto Manfinfla, güey. Yo, papá, no vi. Pero es que hablas como el Falta. Malo, malo, malo. ¿Habéis visto con eso, güey? Oh, güey, yo acuerdo cuando casi morí con el Falta, güey. Qué espalto. Viste, eso me va a dar, güey. Reverte, man. Es que esa polera es de Falta. El estilo. El estilo, Falta. Solo que el troll nunca se lo saca. ¿Villanos? Pero ahí muestra el Yu-Yu-Yu. ¿Villanos? ¿No es la serie de Cartoon Network? Sí, la prueba. Esa serie... Todos dicen que es rebuena, güey. No, no tengo... Por acá... Puta, la güey. Vamos a meterlo a la mierda, güey. Vamos, nos tiramos, güey. Evitemos. Ah, era por acá. De hecho, consumo. Ah, pero guarda, 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 guarda. A tu cobre la vida. El cabeza de pija. ¿En qué pusiste el cabeza de pija? Cabeza de pija. No tengo cable, por... No tengo cable, por dos. No, no sé, güey. Güey, yo me acuerdo cuando chico... Más que ver monito, me gustaba ver el canal infinito, güey. ¿Cuál es? Que era una güey que daban como güey de ovni, güey. Y yo me acuerdo que, güey, había un comercial liado de un viejo argentino que se había muerto, güey. Y era una propaganda así como esto entre intermedios que hacen. Y... Por acá, déjame mover. Y que los güey ponían la música de ese viejo que los güey hace tango, si no me equivoco. Y los güey colocaban la música al revés y la música al revés decía yo sabía que me iba a morir en ese avión. Decía la güey. Sí, güey. Ah, hay que buscar la espada abajo. El jojo dice Z-Jos. Una nueva caricatura chilena. Se ve buena. Sí. Z-Jos. Sí, güey. Yo estaba viendo el huérfano. Estaba haciéndole propaganda, güey. El Dan dice lo daban en el 13. Ah, me crece. Bajéme, güey. El Javi se ríe, como siempre. El Orten dice A mí me gusta ver el 58 a las 12. A ver si puede ser igual. Ordinario el buleado, güey. ¿Para qué era mierda, güey? Creo que no diviendo. Kaby dice nunca tuvo el canal infinito. Oh, bueno. El infinito era buleando esto, güey. ¿Cómo te dije? Algo así. El infinito era lo más pagan que había, güey. Dale. 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 Y se juega a la risa, güey. Qué bueno. Qué mierda. Los rebotaron justo. The Film Zone. Z y U es chile, ¿no? Ah. Z y U. Sí. Qué loco. Igual que salió otra. Golpea duro. Jara, creo que se llama. También en Chile. Sí, sí, sí. Sí. Yo no lo voy a decir bien. The Film Zone. Dice el Javi. A los dos. Sí, güey. Ay, güey. El Orten, el día menos pensado. Uy, la otra cara del espejo, güey. Esa güey era el día menos pensado. ¿Cuál era el día menos pensado? El que salió el Carlos Pinto. Sí, es que las dos la hacía el Carlos Pinto, pero... No, en la otra cara del espejo no la hacía el Carlos Pinto. No, era el del Mega, ¿no? Era el del Mega, sí. Sí. El día menos pensado era violento, güey. ¿De qué rato era? Era como un programa medio paranormal, así como montado en historia de güey. Güey, güey. Güey, es que hoy han vivido algo. El... Lordstain. Y puso... El que está el cabal. El diamante es el bruto. Sí, güey. Sí, por lo que he visto creo que son muy buenos, güey. Mira, mira, mira. El currito. Cabal. Cállate cosas. Ah, es algo bueno. Lento, güey. Cabal. Sí, no. Pero uno tenía prostéticos, como una mascarilla. Sí, es una tituta, güey. Es una tituta. Y también era una prost... Lo que pasa es que se supone que Charlyon Monk transcurre en Mortal Kombat 2. Sí. Y Cabal se quema después de Mortal Kombat 2. Simón. Y ya. ¡Oh! ¡Eso es lo que es! ¡Dé, güey, Glot, güey! ¡Ese era un pedazo de serie, güey! ¡Dé, Glot! ¡Palafitos, tío! ¡Palafitos! ¡Se ha ocurrido a Danilo! Es que es verdad, güey. No voy a mentirte. RIPO el culiado, güey. Sí, ese fue el cebo. Pero, Diego. Ah. Jugamos cachipún, dijo el detective Conan. ¡Ah! Que más malo, güey. El papelucho. El papelucho nunca me gustó. Ya me acuerdo que a mí sí me gustaban los libros de papelucho, güey. O sea, me gustaba el primero, güey. ¿Cuál era el primero? El primero, güey. El papelucho sin nada más. ¡Ah, ya! Cuando estaba en su historia, cuando estaba en el... ¡Ah, ya! Sí, 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 cacho. Calma, a ver las armas de cabal. Simón. Ah, lo cojo. El papalucho. La verdad que está en esa, güey. El papalucho. Vamos, Julián, la recibe. ¡No, salve! ¡Uh! La recibe, la recibe, la recibe. ¡Mire esto! ¡Sí, que... ¡Mire! ¡Nos vamos a morir, güey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Señor de Dios, sí! ¡Uy, ya lo voy a morir! ¡Uy, ya lo voy a morir! ¡Pícalo, pícalo, pícalo, pícalo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué clase de idioma había acá en Chile? Creo que no intentaron más espos, bueno. Unos polinesios ya. Vámonos. Papelucho y el martesiano. Tashi Kangri. Tashi Kangri Perla. A ese hueá deberían hacerle un opening estilo anime, bueno. Oh, se volvió el Kangri, bueno. Me alegro, bueno. Un minuto de silencio. Me daba risa la gente que se pone a llorar por el Kangri. Es como gente que no lo conoce, estilo Felipe que miraba una postura así. Claro, bueno. Batman del futuro, weón. Oh, me das en serio. Yo amaba Batman del futuro, weón. Para mí era, lejos, la mejor serie de Batman, weón. Y eso que había visto era del 90, weón. Los Carmonos. Los Carmonos. Jajaja, Jajaja. Oh, weón, weón. Jajaja. ¿Qué gente está ahí? Al Raider. Ahora vamos a jugar contra Sub-0. Ahí estamos cerca de terminarlo, weón. Mesh, y son las 10.56. pito casi loca, dobla gelatino, este es lo del pelado ese pelado guanación a mi tía que le gusta, pito casi loca a todos guan, no sé por qué pebo tanto guan como casi siempre me voy ahí no va a son de ahí, vemos y ese bus que estamos todos, estoy dormiendo es que todavía no se armó ahí se armó el plan papi ricky papi ricky se va a quedar aquí hola somos los carmones somos los carmones como mongulianos vamos a morir bueno a que no te acordais que despues de papi ricky era una vez que era brasileña aaa no lo se el barco las aventuras de sofia que que ah el canal ah el canal no lo encontraba muy bueno pero cual? era un canal que hacían así como sketch canal 12? nooo nooo era un canal que hacían así como sketch si se podría decir así sketch con comillas porque también hacía no 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 una pregunta a su opinión que le parece el club mediafest? no no un toque cogelalo cogelalo cuidado no pero no no otras series chilenas son la cueva de no 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 se nos va el dan se nos va cuídese nos vemos cuando nos veamos el dan es como Mario Hugo sinvergüenza 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 no si se había el safado y después estuvo el pera si legal para conas el pera cuadra yo me acuerdo que había pera tapia pera tapia viste expediente ese en su momento si era bueno lo daba más tarde que la cresta no a las 12 y media no No, a la una y media, a la una y si, para el cierre de transmisiones casi, pero es una tarde, ahora nos dormimos más tarde que la misma, es que en ese tiempo es una tarde, si, te creo, mira, mira a seis, mira, con razón de despertar a seis y media yo, a ver dice, si me desperté para acá, me levanté a pagar el play wey, golpea dura, esa es otra chile, ah, esa es la que decía Yuvo, golpea dura, lucha jara, lucha jara, infiel le dice el orden, es como pornografía es barata, y como no te alcanza para los programas adultos, y eso, amigo te quiero mucho por favor, vamos a andar con compañero, no me han pasado palabras, no me han pasado palabras, no me han pasado palabras, pero Raúl le pregunté algo a alguien y me dijo esa cuestión, me respondió a esa tontería, robot boy, robot boy buen, ayo, robot boy buen, robot boy buen, robot boy era una serie infravalorada, bueno, yo creo que era, era un robot de combate, que vivía como un niño, jajaja, creo que lo había visto, me encantaba el diseño del, del, modo combate que tenía el robot boy buen, era un robot muy plateado, un blanco así como con una corea de rosa, si, si, si era, robot boy, boy, y era mujer, ay no sabía, spoiler, no, para la mierda, estoy moviendo a guardar, para recuperar hay que ir, vamos a guardar bueno casi esta cuestión me daba rabia que pasa? que yo llegara como a las 6 de la tarde en la casa cuando estaba chico ya estaba el tele canal puesto oh que canal mas malo y que lo que daban? chespirito ahi daban gárgoles en el tele canal daban gárgoles? si daban hasta series de warner o no? yo las gárgoles las conocí por el disney channel chucha confundí rogue boys con jenny jenny que serie mas horrible falta diaba esa basura ahi viene ahi viene la pelea épica entre escorpión huevo helado el huevo helado escorpión azul escorpión azul con gorritas de kung mira mira que gorro mas fulento un gorro invisible ay se la regla se la regla necesito uno de esos necesito uno de esos como puedo pelear contra mi mismo esto es estupido pero igual vamos a pelear no 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 en bono le paso lo mismo que los comentarios claro ya pero por ultimo a lo que cierre la transmision le colocamos la alarma ahi para que salgan los que estuvieron si pues veamos si pues cada vez que este vamos del el registro cual soy tu mi amor el que estaba abajo ah el que estaba pegando el dojo dice luchamos contra villanos de un futuro muy distante con toda la potencia de nuestro robot gigante es mi robot gigante el robot gigante nuestro robot gigante es el robot gigante si simon le pegue con el gorrito a ver aqui tambien sale esta shit ahi no ahi no ahi no sin esa alarma se hizo el javi ahi esta el suscriptor ahi no coloquale el alarma coloquale el alarma le bajate el volumen cierto? ahi ahi no sale no 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 va a salir como bien pezedor como a pun ya no importa ya no importa pero aqui dice que se suscribió el tom clancy tom clancy que lindo el buen tom clancy hace dos horas grau tengo hambre yo tambien Dicen, chanchun, casado con hijos, el original, casado con hijos, igual, el gringo o el chileno, yo me acuerdo que, que vayas a ver el mega, el original, lo daban en la noche, ah, vean, quien se acuerda de, como enseñaba esta wea, y se me fue wea, en la altura de la Madrid, wea, en el mega, wea, coriaba la canción, ay, eh, como ver si vamos a ver, mierda, no me acuerdo, eh, Friends, dice Lord's Team, de ahora, no me gustaba, Friends, man, Friends, el de ahora es el cada día mejor, no, claro, wea, eh, Dinosaurios de Disney Channel, les suena? Dinosaurios, oh, bueno, ¿cuál es la serie? Dinosaurios, como que se pone un dinosaurio, el que va con una camisa, ah, ya, ya, sí, el del dinosaurio, bebé, decía, dale, ya vine, es que había un video que se supone que se muerde la cola, y ponen, ah, me pucho, sí, sí, güey, sí, ¿Qué pasa? Dr. Meal House, Dr. Meal House, Dr. Meal House, Humanamente Hablando, ahí está, humanamente, oh, bueno, sí, está en Miami, humanamente Hablando, era un programa horrible, wea, porque lo conducía el vampiro mántimo que conozco acá en Chile, wea, no, mántimo que el vampiro fuente, es la Madrid, el Alfredo de la Madrid, Ese viejito ahora promociona los pañales que ocupan en su programa, wea, ese viejo es terriblemente anciano, wea, aquí me vienen a decir, Jake, el dragón, Jake Long, el dragón occidental, dragón occidental, como dije, gustaba cuando era un culoso, cuando era un yo-yo, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué serie no me gustaba? Los Sustitutos. Esa serie de malita, man. ¿Le gustaba a Fernanda, no? Sí, man. Como te digo a Fernanda le gusta un puro basuro, man. Ay, qué brutal. Soberno. Brutal. Cuanto falta Ya tranquilo, tranquilo Quedan tres horas Así que Sub-Zero tiene un chorro, ¿ok? Sí ¿Por qué tal se va? No lo sé Recreo, dice Lorstein ¿Sabes que yo tenía también una relación De una moda de mesa porque Había episodios que eran tan malos Pero habían otros que eran tan entretenidos El pequeño Moe's Isla El pequeño Moe's Isla Ahí nació Yo quiero a Moe De verdad a Moe, sí, ¿ok? Y de hecho creo que hicieron parodias La casa de los dibujos, dice Lorstein ¡Oh, la casa de los dibujos! Bueno, aguante, capitanazo El chico, fúbal atrás Consuelenla con un masaje de hombros Y ella les masaje a la próstata Observen Bien, mueble, me cuentan lo que terminaste con tu novio, Chico Yo no lo tengo No, no, yo... Ese es punto ¡Oh, capitanazo! ¡Oh, capitanazo! Felicenme por detrás No, quiero que me penetes La clase terminó Ridículo... Ridicul nesos Eso No sé, ¿cuál es eso? No sé ¿Habalar en video? ¡hooo, abalar en Sampranigan! Lo malo es que en Youtube no hay momentos Sambranigan en latino, están todos en castellano, a la mayoría. Los españoles aman a Sambranigan. Era una en que desde siempre el hombre ha querido descubrir vida inteligente o algo así, para después matarlo y evitar aprender su cultura. Sambranigan era el mejor personaje, a todos les gusta vender pero no, yo prefiero... Sí. Era como... ¿Cómo lo que pasa con el señor Burns o no? De verdad, el señor Burns para mí es el mejor personaje de los Simpsons. ¿Qué le pasa a mi hermano? No empiezas con tus homosexualidades. No, me pensé que era tu ese. No empiezas con tus homosexualidades o no juegas. No, no, no. Si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar. Beso triple. Beso triple. Me siento mi polvo. A ver... Brandy y el señor bigote. Me he cargado. Me he cargado. Me he cargado el bigote. Me he cargado cuando se tomaba su polvo el capitán y decía que era capiputazo. El vendor es entero y chistoso, jaja dice el Javier. Igual quiero, yo igual quiero. Pero es que Sam Branigan le gana, buhán. Sí. El Orstein, el señor Polainas. El señor Bolainas. ¿Por qué dice Polainas? No, pero era el señor Bolainas. Bolainas es un apellido. Kek Wotowski. ¿Botowski? Me gusta Kek Wotowski. La verdad el profe de esa decida es no. Hola, soy el señor Bolainas. Y vengo de... Daria. Voy a jugar muy bien acá. Sí. Así es. Daria era entre niñas, ¿sabes qué? ¿Qué cosa? Daria era una serie que daban antes en el... ¿En el loco con el este? Sí. Uy, ¿en qué ganas lo daban? En el MTV, parece. Parece. Pero ¿sabes qué? Yo lo encontré entre él. Daria en el colegio. Pero... Es que no era un mordecabro chico, buhán. Mmm. JINJAM JINJAM. Quiero una orden de advención para os mis y amo. Oh, debe ser creepy, buhán. Y se la pego el grito, buhán. Es que 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 pego el grito, buhán. Los borbotones. Los borbotones. Cada quien tiene su lucha. Bueno, estamos todos arrestados. Los borbotones. Otro del... El Orstein dice... Cuando el MTV ha sido para niños. Cuando el MTV ha sido para niños. Es que por eso, buhán. Pero es que lo que pasa es que la gente en ese tiempo... No sé cuántos años estén de El Orstein, buhán. Pero en ese tiempo la gente creía que toda la animación era para niños, buhán. Por eso la gente veía a los Simpsons, buhán. Me acordé que en el MTV da un anime de Wolverine. No, no era un anime, buhán. Bueno, era un estilo anime. Sí, era un estilo anime. Wolverine y los X-Men. Sí. Sí, 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 sí. Era muy buena esa serie. Buhán era espectacular la animación de esa. ¿Esa la cancelaron o no? Sí. Yo me acuerdo que ahí fue cuando yo de verdad empecé a agarrar cariño a los X-Men. Porque a mí me cargaban los X-Men, buhán. De la serie de los X-Men. Hola, nena. ¿Quieres una fruta? De la serie de los X-Men. A mí me costó tomarle cariño a esa serie. Es muy buena, pero a mí me costó peleta, buhán. ¿Sabes qué serie me carga? Super Hero Squad. Como que también una relación de amor-odio. ¿Cuál era Super Hero Squad? Chiquititos. Mira, hay que llegar las vacaciones. Llego el verano, la escuela se acerca. ¡Terrible! Seba, yo no sé. A mí la última vez que nos contamos con tu amigo casi se me sale. Pero el Pipe se parece a piñas, buhán. Te creo, buhán. Y el problema es la... ¿Lo ves, no? ¿Qué pasó? No, ya, buhán. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Qué pasó? Como que no estarás pasando así. No sé qué fue. Bueno, mira, mira. No sé. Yo creo que el Jojo a lo mejor se puede acordar. Dile de qué es esto. ¿Te acordáis? O a ustedes, buhán. ¿Se acuerdan de los misterios de móvil? Sí. No. Yo no. ¿No? No. Bueno, esa serie era muy buena, buhán. Los misterios de móvil la llevaban, buhán. La estética era horrible, buhán. Pero la historia era muy bacana, buhán. Yo-yo-a. Síiii. Sí se acuerda. Buah, los misterios de móvil la llevaban, buhán. Esa guay quería unos lentes 3D, buhán. Porque había un buen cubano de lentes 3D y le quedaban bacán, buhán. Los expedientes x, dice Rostling. Uf, men, bueno. A mí me da mierda, buhán. A mí me da mierda, buhán. A mí me da mierda, buhán. Los expedientes de x. Sub cero, you will not be able. Defendamos, está bueno. Ah, está congelando, lo merece. La pared, la pared, congelo la pared. Pero, men, ayúdalo, huevo al lado, ayuda huevo al lado. No, la pared, la pared, la pared. ¿Me podías explicar algo por qué el tepo tan bueno? ¿Cuál? ¿El tepo? ¿El Telenmanks? Sí. Porque está hecho con cariño, buhán. Muy buenos los misterios de móvil dicen los misterios. Sí, huevo, eran un pedazo de serie, huevo. Y lo peor es que la gente lo olvido, huevo. Ah, la ves, huevo. El sub cero amarillo, ¿sabes? El sub cero amarillo. Ay no, sub cero no estoy confundido. No, estoy haciendo móvil. Voy a seguir al famoso porque Me confundió contigo, aunque nos parecemos Pero en realidad somos distintos ¿Qué te...? Meta el demonio Meta el demonio Ajuga dinámica Dice el ¿Verdad? Es que es iléxico el niño Ajuga dinámica Ajuga dinámica ¿Quieres una fruta? Ya vemos, estamos cerca del final weón Lo viendo en aguja dinámica A mí siempre me gustó Ciclo, weón Sí, me gustaba igual weón Me gustaba más que Wolverine weón Wolverine son durosos Nunca fue de mi agrado Bueno, es que los personajes así como medio Vegeta nunca fueron de mi agrado weón Viguitos ¿Verdad que hay una serie en Netflix que se llama Bucky weón? Hay una anime de Netflix que se llama Bucky Pues sí Está piola Es como de sumo, ¿no? No, es como pelea Ah No está mal No está mal Igual un anime de sumo estaría bueno Los super super sumos Sí, uno de sumo Sí, uno de sumo Sí, uno de sumo Sí, de hecho está en emisión pero no recuerda algo con H Me dice que es gordo Sí, sí, yo me acuerdo de saber Es gordo No, igual es flaco No, igual es flaco Ay, yo pensé que te lo haría el sumo Ay, yo pensé que te lo haría el sumo Respóndeme, Goro, ¿cuántas personas tiene? Todos Sí Muchos 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 Yo no creo que viene a mi amor Goro ¿Qué es gordo? Es gordo Es gordo Es gordo No es goro No, el goro, por favor Oh, el goro Uy Aquí dice Lord Stein Randy Cunningham Randy Cunningham Que era malo, es a serio No, 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 no No, no, no No, 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 no Ah, what? Estos tres Ah, pero la cagué No, ya te mataron No Ay, cómelo, sí Es del orzobuco En el sobaco En el sobaco En el sobaco Bomba de humo ¿Verdad? Ya pasamos por anime y por juego Ahora por superhéroes ¿Cuál es su superhéroe favorito? No, te puedo decir ¿Cuál no me gusta, güey? ¿Cuál no te gusta? Odio Gambito, güey ¿Por qué? Que es muy Gambito No sé, güey Como tal, nada, güey Aparte que no me gustan los traidores como Fugo ¿Qué? Ay, no Ay, no Ay, no ¿Qué? ¿Qué dijiste sobre mi madre? No, pero según Fugo los traidores son ellos ¡Ay! Eh... Yo veía a Ranma Traidor es el que traiciona a sus amigos pelados Espera, déjale Yo veía a Ranma Y el que le estaban de repente ¿Con quién? ¿Con Ranma? Cabro huelea enfermo, güey Niñas, ya llegó su Luis Miguel Oh, el mejor Crosser, dice en North State Mmm, Crosser Gordo ¿Por qué? ¿Tienes la Malpina? No, este es el mejor es Fatality Tresión Ay, soy yo Pásale al mando Tengo malos recuerdos, güey Ya crees esto Tengo malos recuerdos de esta basura, güey Nos vemos Ya se ve ¿Qué superhéroe te gusta? Aparte de Gambito No, de verdad Simón Oye, quiero saber cómo eres Podría ser el Iron Man Iron Man es por ejemplo, güey El Little Man Sí, sí Yo siento que me debería gustar Spiderman Pero no es de mis favoritos, güey Como que... Como que... Tiene todo para ser el que me debería gustar O Flash o... O Flash o... O Green Arrow No es otro Es que el... Me acuerdo de ser el de las películas de... Vitor Mi amigo favorito, Goku El mío también, también, pero... El Goku El Goku ¿Qué? ¿Has estado ocupando Shang Tsuta este tiempo? Se muon No, no, he llegado Se muon, cago como las del Seba Me has engañado, estupido Ya, Memo Tu superhéroe favorito es el Spiderman Sí, pero también... Silversador Silversador Mi nombre favorito es Goku El mío es el hombre muesca El hombre muesca El hombre muesca Nadie lo está viendo, le puse que me pillo mi traje Ahí está el traje del pelado, que se vuelve superhéroe ¿Cuál? Ese Un armador Si, vos A los Batman ahí Batman Batman Y... Se lanzan... Se lanzan... Che ¿Por qué himno? No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Quieres verlo de nuevo? Por supuesto Ooooo Este Unic Age Top Parody El espectacular hombre araña es el Joywa ¿Esa era buena serie? Si, man ¿Era muy buena? Era muy buena, era muy buena en el Cartoon Network ¿Y cómo era el estilo de animación? Tenía como... Era extraño, era como moderno Si Ay, ay, ay ¿Quieres que hicieron? Era hermoso El hombre que tenía el open de... Ta 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 Aaaaah Una apuntura así Ah, ya, sí La cancelaron de ese cuerpo Apúntele bien A mi no, me cancelaron Boku no Hero, mi neta Boku no Hero Buen la serie Buen la serie Que pena que sale en octubre Es que igual mejor por un lado por otro lado Prozono Así sacan todo Y prozono El mejor Prozono Solo voy a tomar Un vaso De agua Shhh La voz del prozono es lo del Samuel L. Jackson pool Ok Where's my super sook? My super sook ¿No has visto lo que dice eso? No No hay que verlo el rey de la bachata el rey de la bachata el rey de la bachata verdad que dice que estaba viendo por ahí que decían que lo increíble hicieron lo que los cuatro fantásticos no pudieron hacer la película de los cuatro fantásticos en realidad algo así pero el hielo, ah bueno si podías ir por ahí entonces, ¿por qué sub se lo congeló ahí? no, no, cansaba ahí antes bueno, rápido, rápido adiós, okete ahora quién viene? Scorpion perdón, el subse Diego, ¿cuáles son las tres versiones favoritas de Gokuno Hiro? All Might All Might y el del helado ¿qué cosa? personaje de Gokuno Hiro que lanzas por el ombligo amigo agarra que se va a hay que tirarlos para aca eeeeeee igual voy a ver si me he puesto alguna de las mineta ajá el del memo ya voy a saber ahhhh el tipo de doble personalidad el twice oh si ese fue el deathpool no como que no tengo uno favorito pero me gusta ahí se va puleto con los ojitos los ojitos la que dice en los cuerdos fantásticos en los cuerdos fantásticos no sale Starly creo que en la primera no pero en la segunda si sale que cosa? en la primera de los cuerdos fantásticos no sale Starly o si? no como en la primera creo que no en la segunda si sale si cuando iba al casamiento de hecho esa esa es una evolución a uno de los cómics también de estaba viendo de los cuerdos fantásticos donde también se casaban y aparecían como dos cicletas que no los dejaban entrar si y ese era Starly y otro tipo que no me acuerdo cual era y era el Jack Kirby ya quiero que si me acordé cuando los ganchitos mismos el Spiderman de los 90 el Spiderman de los 90 la llevaba el último capitulo cuando le llevaba con Starly no se si lo vieron sii fue el mejor a mi me da penita porque se da cuenta que es un dibujo Spiderman Spiderman buena serie man el mejor Spiderman el de la pelicula este como se llama? Diego? Tobey Maguire? sii no lo se pobre Starly el mejor científico en silla de ruedas como que te fuiste un poquito la perra creo que eso es todo no nos queda uno sii pasee 3 anda a ver espera ya voy a ver ah ah esta aquí esta el tobey Maguire guaycha es que el mandario bueno es bueno sii es que es mas el ultimate el de LUL por ejemplo es que no le chulo no puedo hacer la guerra de estos dos cambia el JT el mejor Spiderman y superhéroe son el puerco araña y el hombre abejor el hombre abeja el hombre abejor ahora, puedo ganar bien agarra Simson me he tocado el trasero galaxy wonder ¿cuál es galaxy wonder? dijo el viewer mentality bueno bueno Chauder dice el Jojua ¿sería infravalorada? si, Chauder fue infravalorada totalmente me encantaba el diseño artístico de esa serie Orstein dice el hombre pai y el niño pastelillo que pedo superhéroe el hombre pai tenes que hacerte un defraud del hombre pai alguna vez SCOTT yo no soy el hombre paiy tengo una foto que lo prueba el hombre paiy y el chico pastelillo estará muy cerca ¡Au! ¡Dírate! ¡Dírate! ¡Jajaja! Ya estoy viviendo acá negro casi todo. ¿Legal? ¿Y se mueve un poco la pantalla? ¿Para que no te incomoda? Cuidado con el cable Cuidado con el cable ¿Cómo se llama esa serie de un pendejo marinero con una de Capitán? Sí, Flapjack 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 ¿Otra serie parece que era infravalorado? Sí, Flapjack era super... Sí, bueno Lo que pasa es que los escritores de Flapjack después estaban en mucho mod Ah, bueno A la verga Ahí se arregló todo No No Black Flap Flapjack Flapjack El A No ¿Qué pasa? ¿Otra serie buena? La gran pati La gran pati Cuando le decían al Dino así La gran pati Cállate gran pati Ahí está el sub 0 amarillo El Scorpion El Scorpion Como vamos a ver la hora igual vamos a ver Si Yo creo que dos y media ya estamos El Edward Kenway Edward Kenway ¿Quién es ese? ¿Me suena? Sí 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 El Black Flap El Black Flap Sí Sí El Black Flap El Black Flap Sí No tengo idea ¿Se puede tratar Zul? No lo creo Tengo para acá Dale A ver si para que juego El Weechu tranquilo Dale para probar otros monos Estamos probando distintos monos Ya Vamos Eh Sate 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 Esa voz me suena a un Latsu Yuyu Hakusho Oh que buena serie No va a ti Yuyu Hakusho Buena Es algo que Todachi pudo terminar Y aquí está el Ermac Negro Sate, sate, sate Lo corrigió ¿Cuál es ese? Sate 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 Aún sigo aquí guapa Tú tranquilo Javi Sabemos, confiamos en que se llega Que estáis jugando Se comprende ¿Qué es? El Ermac Negro El Ermac Negro El Ermac Negro Simón No puede ser Sub-Zero Yo soy Sub-Zero No, yo soy Sub-Zero No, yo soy Sub-Zero Y no me chingues Tú tienes la voz de Kung Lao No le creas, yo soy Sub-Zero ¿Me ves? Yo soy Sub-Zero Me sale frío por las manos Tú no lo tienes El Ermac Negro Es imbécil Se me has hecho un pintura No van los bravos Si ¿Cómo voy a ser el que? Marcelo me mandó un mensaje El mensaje Es que no quiero entrar a la pieza Hay un viejo degenerado ahí ¿No saben? ¡Animani! Si que era buen anime ¡Oh, es una vie! ¡Animani! Estamos locos de... ¡Animani! 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 Está jugando con el manguaco del cabio, ¿no? ¿Ah? ¡SUSH! Así estoy jugando Es que está poniendo el cabrón Tiene emotivo como no Ya caaay este subzero El Orstein dice El Ermac es el subzero amarillo El cual se copió del escorpión azul El cual se copió del Ermac verde Claro Enterado Ay, quiero que le hable a usted y dice ¡Ah, la risa acá! ¿Qué? Piden un saludito ¿Para quién? Para el jamón serrano Por parte tuya Si me da lucas, lo hago No lo vale Eh... Falcray Culeado Bueno Es el Javi Ay, si cobrar no es divertido Mmm... Yo jugué el Falcray 4 un rato Y el 3... No... No enganché Así que dudo que enganche ahora Así que dudo que enganche ahora Ay... Ay no Y no se lo aguantó puse que compré el de Division 1 Sebastián Martínez Buena Primo ¿Sebastián Martínez? ¿Cómo se dice usted? ¿Sebastián Martínez? ¿Si? No lo conozco Ehm... Si... Buena Primo Bible Black Dice el... Orstein No sé qué La Pantera Rosa, hombre Jajajaja La Pantera Rosa, güey A mí me hartaba la Pantera Rosa, güey Buena Primo Sebastián Martínez ¿Quién es el Seba? ¿Quién es el Seba Martínez? Me suena mucho ¿Llevo a alguien? ¿Ventana City? No sé... No sé si sea por eso ¡Ah! El de Ventana, güey ¿Qué? Si... Es mi primo de Ventana, güey Bueno, no, ¿cachai? Bueno, bueno ¡Ah! Buena, güey ¡Hola, Seba! Tantos signos Sabu Mafu Sabu Mafu, güey Sabu Mafu He dicho Mafu, güey Mafu ¡El señor Sarcasmo! ¡El señor Sarcasmo! ¡El señor Sarcasmo! ¡El señor Sarcasmo! ¡Ay no! ¡Te estás quemando, Sub-Zero! Vierga ¿Por qué sube más allá? ¡Vémonos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay no! Se me había acabado la historia ¿Qué? Tenés que seguir al escorpión Ay, casi Ahí tiene vida eso, ¿no? No puedo creerle esto, güey No puedo creerle esto, güey No tenía nada ¿Sabes que para mí es extraño que me digan primo, güey? Por eso como que quedé así como pensé que le decían al Seba ¡Ay, güey! Por un segundo igual lo pensé, güey Es que como el Giorgio también de ese primo y dije Capaz que sea algún amigo de todo Se había ido Es que yo pensé que era este Seba Pero como que dije Igual es como común el nombre, güey Puede ser cualquiera Sería alguien que no sepa ¡Muere! Tienen que traernos la arena, ¿no? Timón ¡Vení para acá! Pobre sub cero abanillo, en Santa Gracia Escordeón ¿Qué? Ojalá es que no se quede pegado al final Como no te acuerdas ahí mismo ¿Qué pasa? Se quedaba pegado Se nos quedaba pegado al final Ah, sí Pero era en uno de los otros En uno de los discos Sí Dios, Dios, Dios ¿Sabes como mantenerte en el aire con sub cero abanillo? ¿Así maletearlo? No, no, mantenerte en el aire No, no, mantenerte en el aire Para la parte de chavo abanillo Cuando andan en el martillo Ah, sí, sí, sí Ya Excelente El dragón... El dragón... El dragón... El dragón de... La verdad, el dragón senpai Trollface Es que no lo tapo, atento Trollface Daria Daria, Daria, no sé Dale, vamos No No ¿Qué sentí? Me fijé, güey Se me apretó dos veces La flecha derecha La última Ay, no Ya El escorpión Mira, mira, mira Qué maraco Ah Quiero así Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ahí sí, pó Johnny Bravo Bueno, yo amaba a ver Johnny Bravo, güey Era tan vagoso pero... Me caía bien, güey Cierto es que hay que matar la forma de escorpión, o no? 5 segundos de delay Bueno, güey El volaba, Badabun no tiene subs ahora ¿Cómo no me mandan suscriptores a mí, güey? A gente pequeña que necesitan los suscriptores Ay no, Scorpion está enojado El cráneo hueleó pequeño Ya no fue buena onda, Diego Me cansé de ser buena onda El cráneo pequeño Es que acuerden que el Scorpion peleó con Salfate, pues, pelado Ah, ¿verdad? Que volando se le acababa, ¿no? ¿Qué es el cuerpo? El gorrito ¿Qué? El golpe de Valhavion ¿Cómo es ahí, güey? ¿Por qué, güey? Ok, con los huesos, con tu liado, güey Ah, perdón, güey, pero no me disculpo en realidad, güey No me salveo, güey, chico El super infierno Scorpion Se va a meter a salmando, está re bueno el combo, güey No voy a descongelar al Scorpion, ¿no? No 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 El robot, a la vez Eh... Ah, monstruos de verdad Oh, monstruos de verdad ¿Cuál era? Una vez quedaban con... Quedaban con Ruggles Un monito cualquiera Un monito, sí, ese también, que tenía como tacones Sí, 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 y ahora que tenía los ojos en las manos No, voy a darle a tanto a los cielos, güey La mando con su papito Ay, nada Pecesuelos, si Pecesuelos no era muy buena Pero si era buena Rocket Ahí está tu personaje favorito Miren, Kavi Uy, uy, uy Ahí está Uy, uy Uy, uy ¿Por qué van a medir el gorro? Uy Rocket power Rocket power Tú eres el calamar El calamar Vamos calamar Oh, verdad Bueno, ahí me di cuenta del Scorpio Ahí está Este perro tan pulento ¿Cuál? La que va a ser esa bebé Es la bebé Es la bebé Oh, este es un bebé Atenga más narizón Narizón Se me va a quedar los de triestos Calma Ahora no tengo nada Para acá hay más Ya digo Pregunta ¿Por qué no preguntan? Pero yo quiero preguntar ¿Se vienen más maratones para el canal? O ahí veo Es que me gustaría Pero yo no tengo capturadora Ni PC Pero tenía el memo Tenía el cebo Sí, por ustedes Entonces sí ¿Qué dice el memo? ¿Qué? Claro, hay que hacerlo Pero empezamos muy tarde En stream Cuando quería hacer La de Mario World ¿La de Mario World? Sí, bueno Podrán entrar Tardes pa' ¿Qué? No hay tantas misiones ¿Alguno lo jugó de Nintendo? ¿No? ¿Era por debajo? ¿No? No, ahí está Maratón de anime Lo está comando Hoy la veo toda Es el cebo ¿Verdad que hubo un tiempo En guitarra La verdad es que cantábamos Opinions de anime O de nuestras misiones Un tiempo Fue hace como dos semanas ¿Qué? 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 A ver, nuestras misiones de... Del Ceba A Del Rippen Rippen Bueno, no puedo llegar Tengo partidas cortas ¡Mé, monos! Empezó el... El periodo del... Del copyright Sí, buh Esconde pastas Periódico de mujeres y cervecitas Fue un buen periodo esa, güey ¿Te vas, ya? ¿Te vas, ya? Sí, yo me voy No te veo Chau, 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 chau 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 Chau, 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 chau Chau, chau, chau La batalla ya empezó En un mundo muy cuadrado Y después... Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Bueno, eso Maratón de... Maratón de... Maratón de toda, ¿viste? Claro, güey Un conde pátula ¿Dónde era el conde pátula? No lo sé De esa, güey, era así como de... Lo único o algo así Bueno ¿No? No solo en la cama acá Ya, perdonen, cabezca, cabezca Oye, ¿no tienen plata? ¿Para qué? ¿Para qué? Para comprar al menos dos Ocupaste para cada uno Yo tengo para irme para mi casa No, güey, no más No, no O anda... ¿No ves si mi tío te vende unas burgas, güey? Eh... Entonces... Pero volré por el lado, güey Chanchun No quiero poner un burger de esas Que te... Es para correr plata, güey ¿Qué más, güey? ¿De Shang Tsou? No lo sé ¿De entonces sí vienen más baratos? Podríamos decir que sí ¡Ah, pero siguieron los podcasts! ¿Mm? ¿Siguieron los podcasts? Ya, bueno Jajaja Algún tío De nada, claro, que los voy a empezar a hacer los viernes ¿A qué hora? Oh, acá hay hora de decir Una noche Cuidado con lo que dices, Diego No, es que este cabrón lo cumple No como otro, güey ¿Bajemos, no? Ya, ya, ya Yo voy a decir... Meja, ¿dónde tiene que ir a hacer? El tío le dice Después del rap... Después del rap Tetris Viene el Dragon Ball Rap Después del tema del Tetris Es que sí dice No, Diego Pero es que la canción es Después del tema del Tetris Viene el Dragon Ball Rap Por primera vez leí viendo la güey que dice ahí, güey Y curiosamente es cuando se equivocan la gente ¿Chimón? ¿La tanto viene del tipo que entró? ¿No está mía paguio? Sí Bueno Este va... ¿Qué comemos? ¿Qué te dice tu corazón? ¿Qué? 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 Entonces nada Pero pregunto en los comentarios, pues cabrón Mi hermano quiere comer ¿Qué le recomiendan? Yo, güey Solo yo Bueno, y el tío Raypen Por Sansaki Buff Que güey Por Sansaki Buff O sea... No No Estamos a punto de terminar Estamos a punto de terminar, güey Tanto la sesna Va a colapsar esta güeya Simón Ah, no hay que activar las palanquitas primero A mí me acercó el güey ¿Qué te pasa con mi amigo? ¿Qué te pasa con mi amigo? Que completo Todo complejo Dice que como hay algo... Un buen pedazo de pan Con algo que hay en el refri No hay nada El Seba dice pan con ketchup Qué buena compilación Qué bueno ¿Qué pasó? Dejame ver la repetición La repetición instantánea El loco es como que algo lo secuestre y se lo llevó a la cueva, güey Acá parece el negre de Jacks Jacks Pan con pan Pan con pan Pan con pan Yo-yo-a Yo-yo-a, güey Pan con pan, como le hiciste la cabeza ¿Qué es eso? Otra más esa Tej, 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 tej Dale idea, güey No, 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 no hay que comer pan con puré Pan con ketchup Pan con ketchup Te dice el Seba, güey Pan con ketchup Chucho, güey ¿Cuándo le sacan los brazos? ¡Pero andame un brazo! ¡Me estás cerrado! ¡Pero andame un brazo, güey! Están todas las viejas jugando máquinas ahí Por eso, me vean más las viejas Pero no las mires a los ojos, sino te contaminarán ¡Pero me miran! ¡Ah, era de soy! Pero si tienes contacto con ella Ahí sí Funciona la maldición ¿Pero qué había dicho? El Sansakius Soy Sí Simón Pan con ketchup Puso el Jai Pan con mayo Puso el Jai Pan con mayo, güey Pan con mayo, güey Pan con pan Viste ahí tenés pan Ahí está la idea Te ahorraste plata, viste Te ahorraste mucha plata Eh, por acá, por acá, por acá Por acá, por acá Ay, no A ver, espérate Creo que acá había Y puso un Pac-Man, puh, güey No había la vuelta Y un Pac-Man Un Pac-Man enojado Por acá Un Pac-Man ¿Aprendí círculo para rodar, puh, güey? No hay güey No hay güey No hay güey No hay güey Uhhh Uhhh Yo... Ah, sí, 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 te llico Cuidado, mano Los rastros A ver, anda, comparte algo Pan con merken Uhhh, güey, la va a buleír Igual rico el pan con puré Pan con leche condensada, puh, güey La va a asquerosa Es como comer melón con leche condensada Fuleto, puh, güey Los machos, machos, no hay ¿Qué? No hay güey No hay güey Chucha Encontró un bug terrible A ver, a ver No Cada vez que le quiero pegar a mi enemigo Él me pega de vuelta Yo le digo el pan con puré, pan con merken, puh, güey Pan con puré, puh, eh, mexan Como vos que comiste puré con papas fritas Puré con papas fritas y papas mayo, puh, güey Un profesional, puh, güey Un gourmet Vamos por acá, damos La creme de la creme La creme de la creme Su pan duro Eso es de macho macho El pan de la juna, puh ¿Qué tan rosa es? ¿Te acordáis? ¿Te acordáis del pan de la juna, puh? Sí, puh El pan de la juna, puh Ay, no, me quedé Te quémate los pelos de la cabeza, puh Teletransporte, puh Sí, puh Pan duro y con hongos ¿Cómo sabría esto? Pan duro y con hongos Parece que era para allá A ver Pan con hongos Nunca nos tocó pan con hongos en la juna, parece bien Creo que no Parece Supongo No Esperemos que no No Todas las muerdas Ah, igual tenemos que ver que pasa esa, puh Primero Ah, la cuestión del Algo de las armas, o no No, no No, no Espérate, ahí abajo hay una puerta, puh Anda para allá No, no No, no No, no No, no No, no Ahí, puh Estamos probando No, dos, tres kilos Dos, tres kilos Ya borrala Ah, cierto, tenía hambre No lo recuerdo El símbolo de Mortal Kombat Ya pensé que en el doblaje en español Esa parte le iba a decir en español literal No, no Es normal Tira al fuego, para que mueran rápido El taiku mortal, weón Es un buen pan con Pan con ruso, weón Es un buen pan con trotsky Trotsky, weón Trotsky Trotsky Me la buleabora, te voy a ver Esa es una forma de decir pene No, es pan No, no, ese es trotsky Ah, trotsky este Esa es una forma de decir pene ¡Viv! ¡Sagando! 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 ¡Verdad! ¡No! ¡Nunca voy a enterrar! ¡Sagando! ¡El buen sagando! ¿Qué? ¡No tengo plata! ¡No tengo plata! ¡Ya! ¡No tengo! Lorstein dijo Mientras ustedes están jugando Perri Están salvando... ¡El Ali Alimitrofe! ¡El Ali Alimitrofe! ¿Cómo se llama? Dolphenschmitt Sí ¿Cat? ¿Cómo es? ¡Ah! ¡No puedo! ¿Cat Yusha? ¿Sí? ¿Qué dijiste sobre mi madre? ¿Un One Pan con perro o gato? Según gustos Perro o gato es de maraco ¿Cómo era la finesa? La finesa de gato, ¿no? Perro de gato ¿Qué? ¿Qué? ¡Algache! ¡Oh! ¡No! ¡Está quemando! Deja matar a este peor Deja matar a este peor Y para el chino igual ¡Bravo! ¡Nada de gato! ¡Está haciendo mierda! Creo que hay que decir... ¡Ay no se engancha el desgraciado! ¡Engancha el desgraciado! ¡Ay no se engancha! ¡Bien! ¿Un cargador? ¿Van a dejar cargando todo? Conecto en el desplazón y tal ¡Tiquitín! 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 ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No le hace contacto! ¡Tanquilo! ¡Si se demora! Si no el pelado debe tener cargada en la mesa Muy bien Y palomas para los peruanos Y verga para los mexicanos Y creo que está diciendo varias formas de decir Islas y economía para los argentinos ... ... ... ... ... ... ... ¡Ay no! Vamos a venir a acá Hola pelao, dice el Javi Javi te está solando el Javi Druk El pelado es mi hermano chico El pelado es mi hermano chico El dolape Eres mi hermano chico pero que es mas alto Simón ¿Tiene el carnaval pelado? El prestes El prestes No, ya te chingaste Bueno, entonces vete al demonio Como diría un buen conocedor Vete al demonio Craval Oh Se alcanza Ya valió Ahí recuperamos vida No, ya si por favor Llega mi hermano, llega Ya, ya No veo la mierda No veo la mierda What? ¿No había que tirar una palanca? El señor dragones manda algo Voy a comprar completos Tennis cargador ¿Cuánto? ¿Cuánto es el día de los ocho? Para acá no, no hay nada Para acá no hay nada Salen mil tres Para los mexicanos Doricos sabor a ají Y con su buen ají verde Si Si Un obstacro al pastor Que es la unión Que conozco en los mexicanos No sé ¿Cómo decimos? Ehm En tu puesto La pieza pelada Déjalo Ay, lo acabo de sacar la cara Ya Pero si le dije que lo cargaron en tu pieza Ayy Ay no, qué le pasa Qué le pasa a tu dormitorio Independencia para un uva No te preocupes No te preocupes No hay nada Vivo ahí Creo Creo Ya no Ya no, lo acabo de empezar Ah, al menor lado No hay No hay Tuchto Por que lo amanezco Tienen que agarte y que es de prueba Ok, la tira Se la unión ridículo, wey No puedo quedar aquí Son los guantes de vagabundo La evolución de los guantes de va Ay, guay, vele esa gueta Estaba en vinagre ¿Qué es? ¿Qué hay que hacer acá? Creo que nada Parece que hay que pasar No, pero veamos Si hay vida En alguna cosa Creo que no puedan abrir Ay, hay que mandar O tirarlo acá arriba Esto, wey Espérate Ah, sí, al medio Wey, no Como no, wey Es que son nerviosos, wey Sí, wey Ahora sí, wey Ay no, mentira Vamos a ver Ay, que sí Esa mierda Ahora que se fueron estos dos guantes Que vamos Tranquilos, wey Es que igual Yo por lo menos Yo no puedo leer aquí Mientras juego, wey Te falta talento, wey Pues, wey Pues, sí Espera, wey Voy a tirar esto, wey Ay, ay Es que estamos jugando Estoy jugando al menos yo Con un mando alternativo Y está medio rancio Juan, ¿por qué no lo cambié? Juan, ¿por qué no lo cambié? Porque el otro no creo que esté mejor Está con el cable pelado Pero a lo mejor está bueno Juan, ¿por qué? Juan, ¿por qué? Wey Wey Espera, espera Oh, wey Me quedó A ver, espera Y si los matamos, ¿no va? De hecho, ahí no podía subir, parece Si, no Creo que ahí libera ahí como un concepto de arte No le cuento Ah, si podía subir, tal vez pensé que no podía El que suena para sería una llave ahí Si ¿Ahora? Ahí se abrió Si, era matarlo, no ¿Y cuánto hay, wey? Quedan los tres, porque Quedan tres Igual estuvo reactivo el chat, wey Si, wey Así da gusto, wey Ahora si, se salía por acá, no me acordaba, wey ¿Y qué puede hacer a la de ahí? Si Si Acá creo que podí liberar una guasa y le disparar ahí a ese Juan, por Ahí está Vamos Tengo miedo Duelo de Chaolin Yo me acuerdo que de Duelo de Chaolin me gustaba el personaje que se llamaba Raymundo creo, que era brasileño Con que esa, wey, eh Ahí te voy a mostrar una imagen, tranquilo Prueba tu fuerza El principal de esa serie era como un monje que se parecía a Krillin Tenía los puntitos Si Ahí sí parece que el Me tengo como imágenes Con flash Ahí está Ahí está, por lobo Ahí tú la llevo yo Y ahora tú Bueno No Nos fuimos Lárgate Memo, lárgate ¿Qué dice en los comentarios? Porque Estaba yo nomás Por eso estaba activo Ok, no Porque Porque Si me da epilepsia vamos para acá Mierda que he seguido ahí Ahora sí ¿Crees que a las dos y media el...? Es que yo creo que la podríamos hacer si no matamos a los jefes secretos Ah, la verdad que iba a matar a los secretos Pero que nos digan acá los cabros, pues si quieren que matemos a los jefes secretos o... O valió O quieren que terminemos rápido ¿Guarda o no? Si, guarda No Oh, Crypto el super perro Esa serie Era que hermosa Me suena, me suena Era el perro de Superman Me acuerdo que la daban en la red, weón Y era horrible Era terrible chacha, weón No, por ahí lo demás Pero me acuerdo mucho del intro, weón El correo era todo roto Crypto El super perro No, 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 no También en la red me acuerdo de... Que duro esta vea dice el... el Yoyoba ¿Estás seguro? Es el mejor directo en el que he estado Cualquier directo que no sea del Reaper es el mejor, pues weón Recuerda que ahora estoy en mi canal Un directo bien conversado, weón Un directo bien conversado, weón Pura calidad, loco Bien disfrutado Aparte, me han hecho reír, weón Que aliento... Esa weón no se la permito a cualquiera, weón Solo el mismo, weón ¿A qué partido iban a comprar el Reaper? Allá abajo, el del besito ese que tiene el impacto blanco Ah, y el del... Mira Mira ¡Muérate! Perro ¡Muérate! ¡Muérate! ¡Hale! Las chicas super poderosas, weón Esa weón para mí fue un despropósito, weón Yo nunca vi esa, weón Esa weón era un insulto para las chicas super poderosas normales, weón Era como más grande una que vea Sí Es que me veía como comercial ahí, weón Pero no... Era... era mal, weón, sí Pa' que de dónde... cagada, weón Era horrible, weón Chico que chico Mira, al menos por acá tenemos el primer jefe secreto Está fasciguito Bueno, vamos para las cuatro por ahí ya ¿Legal? Sí Vamos a tener que arreglar Uh, verdad Están comeados Chuyas Me hemos buleado ¿Cómo se te ocurre weón? Que me pegai, weón Tení ahí un mosquito ahi Sí Revencula que haga fiesta ¿Cómo te van las cosas? ¿La chica es súper poderosa? No sé No me interesa saberlo ¿Qué pasa guayos? Andalabosa La camina chola Sí, opulento Imponente Creo que cago en serio No, te estoy dando una visita menos No importa En realidad ya estamos a punto de terminar Mira, para sacar el jefe secreto Tenéis que hablar con ¿Quitana creo que? Tenéis que hablar tres veces ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? Voy a dar la Estaba en este huevo Se me va a acabar Así que no Ahí está ¡Puto chavo gan! ¡Odio! ¡Dice el Javi! Tranquilo, este Si, ya se viene la muerte de Semon, pero como querían que matara a los jefes secretos, me animo a saber ahora. Chao. Los motorratones de Marte. Yo me acuerdo de esa serie, era el peor plagio de tortugas ninja que he visto en mi vida. ¿Era plagio? Es que eran como la típica serie de los noventos de animales antropomórficos en grupo. Es que ahora que lo pienso, la primera parte de los noventa era mala. Había una hueá de unos tiburones. Si. No me acuerdo el nombre. Si, hueón, me acuerdo. La hueá mala. La hueá. El loro está impugue. Esa hueá, esa hueá que estuvo de modo en esos días, Rubén. ¿En qué año fue esa hueá? Como... 2012? Creo, por ahí. Yo no lo sé. Los Thundercats. Yo acuerdo que vi los Thundercats, pero no los seguí. Sino que simplemente veía los episodios altos, hueón. Ah, yo sí, sí, igual. No. No, no. Un besito. si no estoy leyendo los comentarios ahora es porque no estoy concentrado peleando los blondes lo llevaban creo que fue de las pocas cosas que me gustaban lo encontraba re chistoso mejor que huella con esa huella me creen pegajosos los temas que no se si plagiaban que te pasa con mi amigo? no se ni que me decir lo tanto acuérdate pegajos con el circulo para quitarle vida pégale negro bajo no esta bien no pégale finisher uff men el cano si negro de mierda que bonito que bonito esta vez de matar el cano salva calidad porque? porque en donde estaba sonia te dejan una weita de vida legal? chuchos 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 no tiene nada sonia después de la saca de chuchos Y por qué ya que puede haber portales weón Porque es negro Buena ropa esta weón Street Shark Ahí estaba weón Weón Te acuerdas weón Te acuerdas weón Mami que se puso a buscar No, pero siempre como que saca esos temas Te voy a poner un like weón Calma, no me voy a mostrar El último, esto es masculino A ver si Ahora si Weón, ese weón de Street Shark También weón Fue a los intentos de hacer Una caricatura de estilo Tortuga Ninja Y era malo weón Le estuvieron dando un tiempo en el etcétera Ese weón Legal? Si La weón mala weón Vamo a guardar Vamos a guardar Flip Shark Boom 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 Ni vea como Chucha se escribe pero Vi como 3 capítulos dice el yo-yo Weón me lo voy a esconder esto ya no tengo ya no tengo ya igual esta serie es de mierda no se si yo yo que tambien cachai pura we te acordais de uno de unos bebes que eran como terribles grotescos we que eran horribles, eran como de colores, uno era amarillo uno era morado we eran horribles we en la playa parece que hay un muchi con todo eso we si we we igual que oggy y las cucarachas era un programa que odiaba con todo mi corazon we era como un gato o algo asi un gato azul con una red y roja era horrible we me acuerdo de la cancion ño 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 volví a internet y volví yo igual dieselbang, ven ven avancemos, vamos a ir a donde repte el primero y el ultimo a donde urmac 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 bueno dan si dije yo te extrañaba el sebo el sebo con el pelado van a comprar completo estos bonos se los van a comer en el camino probablemente que feo oye ni que le da no se si vale que la pena no es que de hecho encuentro remalongues del subsero en general de los cogo no tenemos creo que no no es que no es que de que tanta mierda ha hablan como unos bebés marcianos y gordos y que prendían luces era algo así we lo daban en el tele canal intro de yoyo nos miran por la calle por tener aspecto es que es muy buen tema ese va a ser el opening de la parte 8 para yoyo leon ¿era aquí el reptile o no? creo que si ese va a estar re útil hoy me hule hoy me había llegado en el aire es que esta en una posicion de mierda miren cuando quede salido de ahi este es que no llega a la posicion calma a ver si este le dan fuerte no se mueve de ahi lo bugeamos ahi esta puta el culio que bueno que bueno que bueno poy que chucha por la mierda ahi le llegue no se mueve de ahi ya sal sali 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 ahi salio casi y hay que matar el lume si man ahora si julio vuelve en un ratito y dice el jardín no te preocupes man acaba de ser asimil a ver si no se mueve eso fijo 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 jajaja el oeste que esta escribiendo la letra de heterosexuales por opcion fijo Vamos por acá Acá, bueno, guardamos Ah, no No podía avanzar Dale, dale salto Eso Vamos Yo me acuerdo cuando descubrí esta hueá que es re loco Los cabros buenos para los bugs de Zelda No he visto nada Se perdieron las del Sub-Zero Que fue buena esa mierda Ya vamos ¿Venió para acá no? Si Espérate, hay que protegerse primero Bueno Ay, igual soy Hoy día no hubo capítulo de Yo-Yo Si, era el de relleno Apple, chucha No lo vi hueá Yo tampoco No, no quería ver relleno Pero no hubo cambio de Apple No lo sé No está nada hueá Ahora lo que se vaya Lo que terminemos live voy a verlo Porque yo lo esperé hasta cuando Antes de salir como las 4 y algo Y no había aparecido el episodio Va que raro Igual el Munchal Chirol están un poco antes Si hueá ¿En qué página lo estáis viendo? En Anime FLV Es re buena página hueá Si hueá De hecho la preferida es la que cerraron No van a cerrar la IT No van a cerraron Veré Delfino ¿Qué pasa? No sé hueá No sé hueá No sé No sé No sé No sé Explique esto a un meme jovencito Si Pero creo que los guardias los podemos pelear tirándolo ahí al portal Bueno y se murió ¿Dónde está esta mano? ¡Ay no! ¡Ataca por maracu! ¡Ay no! 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 ¡Ya larguemos nota acá! ¡Ay no! 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 ¿Es un buen director del grupo del grupo de KWP? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Esa es la forma mas facil de matar a un weon Un weon dijo que el cyberpunk se parece a un GTA, la moneda esta perdida chavales Bueno el cyberpunk va a ser la media caga del juego weon Ese es un juego con un futuro weon, pero si es que a mi me daria lo mismo si lo retrasan weon Ya por ejemplo que paso con al saber que es CD Projekt Redder que esta trabajando en este weon Hicieron el de Witcher, asi que no weon me daria lo mismo si se demoran Constante que saquen un juego weon, yo espero weon Que eso es lo otro weon, la gente los apura mucho weon Que han reclamado que no va a salir nunca weon A ver calma, dejame buscar la weon para el yoyo weon A ver la mierda si Este weon era como se llamaba yoyo weon, los mega bebes era Se llamaba asi? Mega bebes, era horrible weon mira Mira weon Mira weon Mira esa weon Ah no weon, ni siquiera habia visto a los weon No weon, ahi esta yoyo weon, buscalo ahi en el telefono, se llama mega bebes weon Mega bebes weon Mega bebes weon Weon, que horrible weon Y el weon dijo este juego tiene que tener online o asi no muere Hay que ver weon, la gracia que Es lo mismo que pasa con el de Witcher weon Si el de Witcher tuviera un online weon no seria No, no seria lo mismo weon Por aca Numero de counselors Jeng Juis Dame 2 Llegan los completos, se dieron unas letras extrañas recién, si, si ya se que pasa, cuando se ve como el mapa, si, no había pasado, no había pasado, mira Bastian Komori, que tiempo aquello cuando eras feliz con un juego, por lo bueno que eras y no por los gráficos, si era tan feliz con tan poco grande PS2, tan viejo no está ahí tampoco, Komori, pero es que a alguien le gustan los juegos más retro, vamos a ir por la espina, ya mira, el Memo no quiere nada, verdad, no, esto tiene mayo, tiene mayo, ya crees y es, que hundi, estamos hoy al final, estamos hoy al final, vamos a matar el mech y matamos a Chauka, dale, llegan los cabros Wonder, si no, porque sea sabe, si, jo, 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 jo. Aún no mueren po el Javi, no weán. ¿Aún no mueren po el Javi? No weán, ni en mi puta vida vi esa serie ¿cuál? la de los mega bebes ¿que? ¿que esto si? ah verdad que... mega bebes es una serie horrible ¿no te molesta que sea en este vaso? yo tengo mi vaso justo, le chunté oh suerte jamás la vi bueno capaz que es la parte en que me quedé dormido probablemente me quedo dormido que recuerdos me recuerdo cuando me quedaba digo me quedo dormido pero es que es más que opcional ¿no? si, es que le dijimos a los cabros pues si querían ah preguntalo si querían todo no hay tiempo que perder si es verdad no hay tiempo que perder mira que llegamos más de 4 horas yo pensé que lo íbamos a hacer en 4 horas aunque igual por el tema de los de los videos digamos 40 minutos extra con cinemática estimul a ver Orstein this is real boy no Kratos como me lele como me lele como me lele como lele y el cual el Kingsfield no eso también es de si si ese es para play 1 ¿no? no lo sé el 2 de hecho yo lo tengo el Kingsfield tiene calidad de entrega para probarlo el 2 te asusté si estaba mirando me ha asustado el 2 y por qué tan malo el 2 no el 2 no es malo pero la mitología del Dark Souls 2 no es memorable bueno no no te la cuentan bien ni las criaturas son memorables porque se sienten como criaturas genéricas de un juego medieval faltaron que llegaran los enanos espera hay enanos cierto si demonios bueno y comunque le falta que lleguen los arque demonios los ogro los ogros tambien habían verdad closer ah su put** y aragorn porque eso es de Mitología ¿no es cierto? pero como es lo completo bolsero? como es lo completo bueno el 2 es buen juego y mal Sí, eso es también lo que digo yo, güey. Definición. Es un buen juego y un mal juego. Es más, nosotros hace poco estábamos jugando el Dark Souls 2 con el Memo y con el Seba. Y lo dejamos tirado. Y lo dejamos tirado. O sea, vamos a volver a jugarlo, pero... Eventualmente, pero... El Damp parece que iría a prestar el 1 al Memo, así que... Vamos a volver al 1. Probablemente, güey. El Dark Souls 1 siempre volvemos, güey. Es como... El obligatorio. Como decís tú, es como el obligatorio del año. ¿El 1? Sí. El 1. Sí. Ese no. No, el otro. ¡Salí! No, no quiero. ¿Me vas a llevar los dos? Sí, güey. No alcanzé a saltar, güey. Bueno. Gracias a todos los dos. Es un dios. De nada, güey. ¡No! A ver. Eso. Verdad, el Dark Souls 2 es como un Y. Sí, güey. Sí, güey. No es malo. Pero... ¿Se me hacen escoger entre el 2 y el 1? El 1. O el 3. O el 3. O el 3. El 3 yo ahora al último le he agarrado más cariño, güey. El 3 es bueno. Es buen juego. Pero aún así no me dan tantas ganas de recorrer el Dark Souls 3 como en el 1, güey. El Dark Souls 1 yo podía pasar mejoras caminando, güey. El 1 es mejor Dark Souls 3. Sí, güey. Aparte que igual te... Uno se introdujo con el 1, güey. No, es que van así. No, es que van así. Sí, pero... Es más rejugable también el Dark Souls 1. Aunque no. Lo que pasa es que el Dark Souls 2 yo encuentro que podría ser más rejugable por el sentido de los jefes, güey. Claro. No. Ah, por las recompensas que le dan. Sí. El truco. Pero... Seba, me voy a prestar la tapa de la bebida, por favor, que no. Que si la bebidas... El gas. El Dan dice... Me hemos muleado, ¿cuándo te paso el juego? Cuando lo tengáis en tus manos. En tus asquerosas manos. Me avisáis dirty. Y... Orstein... Escribió algo que no sé qué es. Filthy Frank escribió... ¿Quién lo hizo? Orstein. Orstein, no sé si sabe. Debe comprar más materiales. Que no sé qué... Bueno, tenemos una bebida. Muy bueno. Pero viene este de guardar por ahí. Estamos allá. Están que se mueren. Porque no se me compren todo. Porque lo van a ver cuando terminemos. Es la recompensa. Sí, pues tienen que terminar así. Estamos haciendo un live, güey. No. 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 Jogicrioli. El Yoyi. El Yoyi. El Yoyi. Mira que baboso temiendo serviente. Aquí. Una. Antes de mandar... Una maldita barba. Una maldita barba. Qué asco. Saca. Tenga este perro... Fresco. Una maldita barba. Tú lo decías mal. Sí. Tipo... Cuando hacían el filtrer de la prisión o algo así. Recta final, güey. O sea que ahora queda Shao Kahn, ¿no? ¿Ya te pidiste el arma? Sí. Nos queda Shao Kahn solamente. Bueno, Shang Tsou, Quintaro y Shao Kahn. No. Pero ya matamos a Kano o a Milena. Muy difícil. ¿No? Ajá. Ya no podías farmar tranquilo en el Dark Souls 2. Esa es verdad. No. Y por eso no le gusta el Dan, güey. Tranquilo, porque era bueno para farmar, güey. Aunque igual los objetos más difíciles del Dark Souls 2 igual te lo daban rápido, güey. En comparación con el 1. No, el Dan es un... Es un maldito con suerte. Sí. Maldito. Una vez, cuando las primeras veces que jugamos... Estaba muy tranquilo y... Oh, está completo. Bueno. Y el Dan decía, oye, ¿para qué sirve esta cuestión? Y le preguntamos, ¿qué es lo que es? Lo sé de tironita y tengo tres. Y nosotros, cabrón. Lo perdido, güey. Sí, muy buena. Así que se las robamos. Pues sí. El hecho, lo mandamos a ir a farmar las cosas. En el 1 lo hacíamos así, güey. Ah, no, cabrón, cabrón. Estaban más farmeados las cosas, los trozos... Toda la mierda. Ah, sí, güey. Yo me podía farmear en el resultado, dicen. Es para del rey del cementerio en el inicio. No Bazinga. Si hay que sepa, nunca me gustó, güey. No. Qué harto malita. ¿Tú lo sacaste, güey? ¿Cuál? ¿La espada del nito? No. Es con fe, eh. Eh, sí. Creo. Escala, fuerza, destreza y fe, creo. Ah, pero lo toques. Y hace daño tóxico. No veneno, tóxico. Tengo. Me decimos, ¿lo pueden dar sus tres? Es que hay un objeto que es bueno para cuando te invaden. Es una simila del árbol gigante. Está en el 2, también parece. Espérate que no salía. Ajá. ¿El soldato del árbol gigante, güey? Sí, güey. No, 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 no. Ya cabrón, güey, estamos... Estamos ya en el... D&D en el inicio. This only. Jajaja. Only afro, güey. En todo caso, güey, yo no puedo ocupar mucho esas builds, güey, porque... ¿Cuál? Las de... El gigante. Del gigante. Mmm. Porque yo ocupo puros monos de destreza, güey. Pues sí. O magia. ¿El daniel que usa...? Sí, güey, el daniel. ¿El pesado, pesado, pesado? Sí, pero él es el tanque del equipo. Mmm. Va a ser el tanque del Overwatch, ¿no? No lo sé. Tiene que ver qué personajes le gustan. Mmm. Y tiene que tener buen internet. Jajaja. Están muy buenos los completos. Están así bien sabrosos. Ahí tenemos un gran problema. Güey, una choro, güey. Están bien sabrosos. Jajaja. 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 Se ha matado el perro del culo. El volante es venezolano. ¿Por qué no decís, güey? ¿Quién es? ¿Quién es, güey? Es un güey que hace videos de... Él es que inventó el llanto. Mmm. Ahí nació el meme. El meme. El momo, como decían antes. Los momazos. Como decían antes lo siguen diciendo. Bueno, yo lo decía antes. Es que todos los decían antes. Los memes. Los memes. Ay, creo que voy a vomitar tan demasiado buenos. Jajaja. No quiero más. ¿Lo pegas de Jurgitar como el rey Neptuno? Jajaja. 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 Legal, güey. No te achaba que era venezolano, güey. ¿Es venezolano o como? No tenía ni idea, güey. Que no me hago muy fanático de los güeyes que suben Dark Souls. ¿No? No, sí. Los conozco porque veo algunos de sus videos, pero así fanático no soy, güey. Ya vemos. Estoy listo, Simón. Ya, cabrón. Casi vine. No empiecen con tus homosexualidades, Rayne. Jajaja. ¿Algún problema, Jurgito? Estamos en una sociedad de igualdad. Mentira. Jotos. Mentira, güey. Hay que apuntar a esas personas cuando es como el... ¿Verdad? ¿O qué les parece el primer estudiante trans? Espera, ¿liberaste todas las webs que puedes liberar? A ver. ¿Qué les parece eso? El primer estudiante trans. ¿Me da lo mismo? No me interesa. ¿Ya es pelado? Yo creo que no debe ser noticia. En la época que estamos debe ser algo normal. Al punto. ¿Y el memo? Espera, le gusta los maracos. Ah, ¿me lo huele? ¿Por qué me agarré? Sí, por qué. Qué claro eso. Qué bueno. Qué bueno. El tan dice que en el 2 está como regalo inicial la semilla. ¿Qué? Ah, ya entonces sí. Primero en una sociedad en la que la gente se ríe de lo gracioso, señor sarcasmo. Jajaja. 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 Tengo miedo, vamos. Se va a apagar la consola. Se va a quedar pegado. Se va a quedar pegado y ahí va a quedar el final más épico, el final inesperado. Jajaja. 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 El raporreí de estuuno, man. Calvo. 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 Jajaja. Jajaja. Golden Joystick Awards. El ganador del... Ay, creo que no debí comerme dos seguidos. ¿Se comete huevos ya? Ya. Jajaja. 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 Pero si la otra vez estaba solo y me compró una chorrillana así, corto para mí. No sé por qué te creo. El Javi dice matenlo por mí en este conchazo. Ah, este conchazo. Madre, por su hoy. El honor, Javi, el honor. El honor, wey. Matenlo. ¿No te has preguntado por lo de Dark Souls 3? No. Es que... El horror está increíble. Yo creo que no lo reconozco en mis suscriptores. No. De hecho, no. Es que estábamos haciendo una Dark Souls 3 y al final hacemos... Era una beta, pues. Era una beta, pues. Ahora vamos a comenzar la versión de verdad, vamos a comenzar el Dark Souls 3 con New Game Plus. Please. New Game, please. Con todo lo que necesitamos para avanzar. ¡Ay no! ¿Cuál es el nuevo? Aguarte para saber qué haces también. En mi caso. Con el de lesión. Acaba el golpe Javi. Lo siento, perdóname. ¿Me perdones? A ver, aquí dice... Hashtag... Me pica un coco. Adivina. ¡Exacto! ¡Qué buen hashtag! ¡Exacto! No, el hashtag saco, güey. El hashtag saco, güey. Gracias, eso llegó más gente a mi publicación. El Orsi dice... No es ni un Game Plus, si no es... Ni un Game Plus 8. Ni un Game Plus, sin un Game Plus 8. Eh... Qué bueno. Gracias. Qué buena opinión que tengas. Creo que exagerado. ¿Para qué? ¿Para qué? ¡No! ¡Más chupateado! Está bien. No sé. Yo he hecho unas dos o tres veces que la pases con el mismo mono y era... Sí. Ah, perfecto. Eh... El 2 tenía... El 2 sí se podía hacer eso. En el 2 sí vale la pena... En el 2 sí. Pues bastante con Ori... Yo no pude aguantar más. Allá, de Quintaro y a los más, los derroté. Pero mira... Pero me iría después. ¿Quintaro no es la ciudad de los deformes? ¡No! ¡Mate! ¡Mate! El... 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 Yo me llamo Seba, tu como te llamas? Samsung, yo no sirvo a Samsung No, no, como lo han matado Kunao en el 9 ¿no? aye, no! y esta es la referencia no? Si ¿Pero por qué lo matan? porque es muy Kunao, muy Kunao ¡Ahora viene el campeón del pueblo! ¿Quintero? ¿Quintero? De Quintero Pero que no voy a pelear con el gordo Ahí está Alguien es de Quintero aquí Algún deforme Patrona Le Scorpion sin máscara Y se pone triste Scorpion sin máscara Lo matamos a la primera o no? No lo se Eso es lo que me preocupa, mantenerte en el aire Harto rato sin caer al piso Así, doble salto Triángulo y después el círculo Mantenderte un poco en el aire Cuando toque el chaval Cuando gira con el martillo Y atacarlo así De puro poder El video dice, ahora viene El Yujiwa Anonymous El Yujiwa Anonymous Ya, ese Digamos que es el Yujiwa No hay que ver lo que estáis hablando vos Que veo Pues Ey curao Puerco Kintaro Un buen rato sin hacer nada No No claro, ustedes pueden Eh eh ¿Puedes hackear mi cuenta de Candy Crush? Dice Lord Steel Pregunta Una buena pregunta Que no tiene respuesta Candy Crush Que mierda Cangri Crush Cangri Crush Cangri Crush Cangri Crush Ey Ey Nooo Puleo, se quedó quieto Que buen Oh shit Ey, ahí le quedaron la levitas Me hizo un Detroit Sumash Un puerto viejo Sumash Un puerto viejo Sumash Un puerto viejo Sumash Un viejo Sumash Un viejo Sumash Nooo Con el California Sumash California Sumash Pero el honor de la hipotea Sumash Levantate de un lado Jajaja Quintero Sumash Quintero Sumash Jajaja 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 Ahí te lo pego Jajaja Quintero Sumash Jajaja Listo Se acabó Ay no Ahí está Estoy moviendo Ahí dice Yuyuyo dice ¿Puedes hackear mi cuenta de Mundo Gaturro? Jajaja ¿Puedes reactivar Club Pingui? Y Jao 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 era terrible muy lento Jao era auspiciado por Santo Tomás Jao era auspiciado por Santo Tomás Jao era auspiciado por Santo Tomás No sé ¿No te acordáis? No Santo Tomás siempre auspiciado a Jao Jao Oh policía Me quedó sin brazo Jao Que veo manqueque Jao 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 Que crato arrancando cabeza weu Jao Conglao Y que mala Tengo miedo weu weu A que sale el calvo Jao calvo Jao calvo Jao calvo Jao calvo Solo corre y agarra la cabeza de Quintero y se la tirai Jao calvo 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 ¿Para qué es lo que es eso? Para recuperar vida Ay chau, quita, quita Quita mucho, ojo tío Sublime Ahí va la mitad de la vida Tranquilo, todavía no Dale, dale Ahora hay que saltar como locos Ay, ya me enojé Les voy a partir La chingada Ay, te lo devuelvo Ay, mi cara Nooo Mi secreto Calmo Mis ojos Mi caramba Me acordé del pelado que salía en la película de Mortal Kombat Como Shao Kahn Rintola Lorten A ver Lorten dice Bebe y Eren hacen ya hoy Hasta la próxima, amigos Hacen ya hoy Hasta la próxima, amigos Y el Dan manda a sus pingüinos de la buena suerte Su pingüinazo ¿Se lo arreglo? ¿Se lo arregló el internet? Sí, yo porque se lo arregló Ah, buena Uuuu, puerco, 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 puerco No 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 No, no 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 No, mala, ahí está la cabeza, ahí va a aparecer la cabeza, ahí va a aparecer la cabeza o no? Uy, 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 corre! Uy, buena! Está tenso esta, está tenso esta cuestión, a ver... Eren nunca estará en mi casa, digo, con mi casa, chao, dice el Yoyo Y el Dan dice... ¿Por qué? Sería muy cliché No, es que no me gusta mi casa como personaje Y el Dan dice, ya me leí One Punch Man, éxito como en lo bueno El Justin Bieber de Attack of Titan, Vale Kayamp Y el Javi, maldito martillo, Shogun, Siempre me hacía chupete con él ¡Saltad! ¡Saltad! ¡Saltad el arma! Uuuuuuuhhh! ¡Totototot! ¡Y uno! ¡Oh! ¡Buenos! 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 ¡Ay no! Como en casi todos los juegos que sacan de ese estilo Mambo te convertiste en Liu Kang Magia Liu Kang El pelado esta re muertito ween El pelado muero Ahí aparece el espíritu del pelado ween Estaba con el mente Buenísimo dice el Javi Cuatro horas y media ween Igual nos demoramos harto ween Cinematicas choro Cinematicas Muy buenas guardianes Hemos vencido Ah spoiler se mueren todos mas adelante Ay pero se me fue Digo 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 Ehm Esa quien es Kitana? Kitana Gracias Kitana Puedo compartir esos pixeles Esos polígonos No Rayos Tal vez mas tarde Se vean ancianos ahi Pugun Ahí esta el Lola Bueno Eres un nuevo campeon Ah y tu tambien te mueres Te rompen el cráneo Bueno eh como te decía Vamos aqui Ahí van Dolap No es 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 Mario Kart Pero es Mario Kart Pero es Mario Kart Mira 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 Y siguen la historia Y siguen la historia en Mortal 9 Ah? Que? Después siguen en Mortal 9 No es que en Mortal 9 termina igual Quangchi Quangchi Fue bonito Bravo Ese Orstein Y el Javi Y el Jojua El Ducky Llegaba de forma intermitente Juega en SCP Container Bridge Wander Ese fue opulento Pero me da miedo Algún día Algún día Cuando Cuando no me de miedo Osea nunca Bueno cabro Fue bonito Fue bonito Fue una buena maratón Se terminó un juego Estuvo entrete Si Ahora Ahora paguen Que nada es gratis Ay como se apaga esto A ver Bueno cabro El Ducky dice Pero recuerden Que tuvieron que arreglar el audio Cuando empezaron Ah verdad Muy buenas Son detalles Son detalles Bueno cabro Espero que les haya gustado Ojalá verlo en otro stream también Pues bueno Si pues No entretes Ojalá que vuelvan a aparecer Ojalá Y Pues ya cabro Cheguita Que vaya bien en la vida Ya Miren Veamos esta cinemática ¡Hola! Les piden cena más cabro Cheguita chiquillo Nos vimos Chao cabro Chao cabro Gracias por venir Gracias por venir ¿Cómo se para esta cuestión Diego? Ojalá nos vemos después Con ALTF4 A ver Creo que era Si o no